Uno, dos. Hola, familia. Cambia el formato. De hecho, no sé por qué Leches no me coge el croma. Voy a esperar un par de minutitos para comprobar que el directo está bien conectado. He quitado OBS y confirmo a la gente. Si sois tan amables en el chat, de confirmar que estáis por aquí. Muy buenas. Represaliado. Chupito, chupito. Han dicho por aquí represaliado. Ante un VCR. Muy buenas. Afirmativo. Fondo Monetario Universal. Perfecto. Bueno, pues el contador ahora ya irá reseteándose todo. Y sin más, vamos al grano. Lo primero, Jaume Farrerón, buenas noches. Yo creo que nos habíamos perfecto, ¿verdad? Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Vamos a cambiar los horarios. Se lo digo a la gente. Yo me he equivocado. Ha sido un fallo mío. Pero bueno, ya sabéis que yo tengo dos neuronas y una he estado trabajando estos días. Y la que se ha quedado sola, pues ha hecho lo que ha podido. Me he equivocado. Y convencido de que era a las 12 de la mañana. Yo estaba extrañado. Pero como él me decía, es que tengo una cena y tal, no sé qué. No, no ha sido culpa tuya. Porque yo te dije las 12 posmeridian PM. Te puse 12 PM. Y entonces, claro, posmeridian es una medición que puedes aplicar justo hasta las 11.59. O sea, tú puedes decir 11.59 posmeridian, pero 12 posmeridian ya no. Porque acaba ahí. Claro, eso es un detallito que yo no había caído. Y si pones 12 PM, estás diciendo las 12 en mediodía. Aunque en realidad yo estaba diciendo las 12 de la noche. Pues bueno, entre unos y otros, pues bueno, menos mal que, ya me... Es caso que yo esta mañana, yo me he puesto el espectador y todo. Porque ayer acabamos aquí a las 3. Me he duchado, me he puesto mi camisita. Yo venga, a las 12 le damos caña. Escriba, ya me dice... Bueno, me escriben a mí y me dice... No sé qué me ha puesto que me pone. Tengo para las 12 de la noche, digo. Sí, te he dicho que esta tarde te iré enviando enlaces. Y tú dices, está tarde. Pero a las 12 de la mañana... La neurona que me quedaba ha llamado la otra y ha dicho, oye, ¿qué ha pasado? Y han dicho, vale. Aún así, yo que he estado a las 12 y yo ya he dicho lo que tenía que decir sobre Miguel Rix. Y ese directo que hizo, que lo oímos aquí a Cortes, y que hizo con Canal 5 Radio, Julio. Y bueno, yo ya he comentado y he dejado espacios en blanco, como he dicho antes, que va a rellenar a Jaume con esas mentiras, porque no se puede decir de otra manera, de Miguel Rix. En este caso, yo sé que hay gente nueva que a la mujer dice, ¿de quién están hablando? Bueno, estamos hablando de una presunta organización criminal estafadora y un montón de cosas más que han estado rolando por estos mundos de Internet y han destrozado todo lo que han podido dentro de los canales que, bueno, pues humildemente nos dedicamos a compartir información, más que nada, ¿no? Más que informar, compartir información. Y han destrozado a la disidencia. Están todos en la cárcel y todavía hay un tipo por ahí que sigue defendiéndoles, pidiendo dinero a diestro y siniestro, utilizando el lema de los niños no se tocan, vale, ya vale todo. Y sus argumentos son mentiras. Y esas mentiras son fáciles de comprobar si se tiene tiempo y ganas para ver lo que se está diciendo, es cierto. Y tenemos la suerte de tener a Jaume, que se ha hablado de unos... Bueno, yo le dejo a él que hable, que yo llevo toda la tarde hablando, y le doy la palabra a Jaume. Jaume, yo aquí tengo los enlaces preparados, tú vete pidiéndome que muestre pantallas y yo voy haciendo aquí. Vale, esto no tiene ningún misterio. A ver, ¿qué dijo Miguel Rix? Miguel Rix es uno de los que están defendiendo. El expediente Royuela está muy implicado en el expediente Royuela porque hizo el documental, que ahora lo ha retirado. Ahora busca el documental y no lo encuentras. Y este hombre, pues, a pesar de que los hechos nos dan la razón hasta el punto de que toda esta gente del expediente Royuela, todos los cabecillas al menos, están en la cárcel, él sigue insistiendo. Y sigue presentando a toda esta gentuza como si fueran víctimas o presos políticos, perseguidos, y hace toda una serie de comparaciones. Todo esto, pues, se basa en la desinformación. Porque todos los ejemplos que ha dado para un poco criticar que los capitostes de esta mafia hayan sido encarcelados y presentaros eso, como decía, víctimas políticas, pues, basta con que te metas cinco minutos en internet, cinco minutos o diez, bueno, depende de tu habilidad, enseguida se encuentra sin formación y ves que lo que dice es insostenible, ¿no? Y, bueno, nosotros ya hicimos una crítica en el directo anterior, pero, claro, ese directo ya estábamos ya en cuatro horas y quizás no nos detuvimos en algunos de los últimos argumentos que dio Riggs. Yo afirmé que todo aquello, pues, eran bulos, bueno, era desinformación, pero nos ha parecido interesante que, además de decirlo, pues, lo argumentáramos y lo fundamentáramos en datos más concretos. Y por eso ahora vamos a un poco a volver al tema de ese vídeo, a esa información. Yo voy a ser breve con esto porque, en fin, tampoco son bulos muy fáciles de desmontar. No se trata aquí de entrar en una gran reflexión sobre lo que dijo, pero comparó, no sé si os acordáis, no sé si sería bueno poner el vídeo donde Miguel Riggs explica sus bulos y, entonces, que ellos mismos vean lo que está diciendo. Ya se vio en el directo anterior, no sé cómo es tú de refrescar lo que dice Miguel Riggs. Vamos con Miguel Riggs. Miguel Riggs, muy buenas tardes y bienvenido siempre a tu casa, Canal 5. Hola, Julio. Le voy a dar un poquito para adelante para buscar esa parte. Vamos directamente a la parte o... Como tú veas, como tú veas. Yo no sé si la gente tiene mucho interés en esto. Yo simplemente voy a limitarme a refutarlo muy rápido. O sea, no voy a ir dando unos enlaces para que la gente lo pueda comprobar. Pero tú dale la cancha que tú consideres oportuna. Igual conviene darle más tiempo, lo que tú veas. Mira, yo lo he analizado esta mañana. De los 45 minutos que dura el vídeo, los 20 primeros realmente son los que... Porque luego ya se pone a hablar que sí del campo, que si la España vacilada, que si te va a... Pero lo que queremos refutar es básicamente son los primeros 20 minutos. Así que para que no digan que corto y pego ni nada de esto, si quieres lo ponemos desde el principio y ya... Sí, démosle... Sí, que él se explique y... Y al lío, vale. Yo lo voy contestando. Además, tuvimos en el otro directo... Hubo un problema, por eso... A ver, no lo he subido a YouTube todavía por dos motivos. Uno, porque tenemos una sanción en YouTube y hasta el sábado no puedo subir contenido. Lo podría subir a pequeño, pero... Prefiero esperar. Y segundo, no sé qué pasó con StreamYard, que toco madera, que vaya todo bien, que hay partes del directo que se nos oye pitufados. Suena cachondeo, pero es verdad. Se nos oye como acelerados. Y me es muy difícil por... Tengo un programa que lo puedo hacer y tal, pero me tengo que poner a ello y es muy complicado ajustar los tiempos para que no se oiga pitufado. Entonces queda como muy ridículo. Así que yo creo que viene bien, pues bueno, repetir esta parte y ya está. Porque además en Twitch lo van a borrar dentro de 10 días o una cosa así. Así que este directo va a quedar... Creo que va a quedar mejor. Por favor, ponemos ese vídeo entero y bueno, entero. La parte que vamos a refutar y sin problema. Porque ya lo digo, no, tampoco es mucho tiempo. Volvamos para ello. Sí. Lo hacemos así y... Ahora sí, yo dime que pare cuando tú quieras. Oye, no sé si me ves bien o no, porque yo me veo raro. Bueno, pero eres raro también. No, quiero decir que me veo paralizado. No sé si se me ve bien o no. Se te ve perfecto. Se te ve perfecto. Sí, sí, sí. Y se te escucha muy bien además. Perfecto. Genial. 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 Debe ser mi ordenador que se ha quedado como clavado. Vale. Bueno. Pues nada. Bueno. Bueno, vamos a entrar al tema. Sí. Porque vaya semanita llevamos. Lo primero que yo tengo que decir es, primero, darle las gracias a Julio de estar yo aquí explicando este tema porque sin haber visto el programa, claro, yo estoy ahora mismo... Bueno, ahora lo explico. Vale. Sin haber visto el programa, empiezo a recibir muchos privados, ¿no? Oye, tu amigo Julio le han pagado, ¿qué pasa? Que no sé qué, ¿qué tal? Que se está metiendo con el expediente, lo está desmontando. Y justo esto, lo puede corroborar Julio, yo que no lo había visto, le escribo a Julio que te... Pero tío, ¿qué has hecho? Pero ¿dónde vas? Y Julio me dice, ve el programa. ¿Es así o no, Julio? Sí. Sí, sí, sí. Y Dios lo sabe. Bueno, de hecho, medio reñimos tú y yo ese día porque claro, yo decía, hostia, pero ¿cómo se te ocurre, tío? Claro, claro. Vale, bueno, el caso es que al día siguiente lo veo y yo lo que veo es que tú invitas a Gabriel Araujo, que una cosa es que tú invites a Gabriel Araujo sabiendo que se va a hablar de ese tema y otra cosa es lo que se habla en el programa y solo hay que, yo os invito a repasar ese programa que creo que lo tienes colgado, a ver tus caras y cuando tú le interrumpes precisamente a Gabriel, cuando dice algo, dice, pero es que eso es lo que quiere que se diga los jueces, lo dices tú. Sí, sí, sí. El que le han pagado 40.000 pavos. 40.000, ¿eh? 40.000. 50.000. Vale. A mí me sigue sin parecer. A mí me parece de puta madre que tú saques aquí las conversiones siempre. Dime, dime. Sí. Aquí no entra Miguel Rix a refutar los argumentos que dio aquel experto, ¿no? Trata a Julio como si hubiera sido pues una traición. Pero a ver, aquel hombre dio unos argumentos, ¿no? Se podrá estar o no de acuerdo, pero lo primero que hay que hacer es refutarlos. O sea, explicar esos argumentos y decir por qué pues no los hemos de tener en cuenta. Pero el planteamiento de Miguel Rix es eres un traidor, no me lo puedo creer, ¿no? Es como has traicionado al expediente Royuela, le has dado cancha a este. Pero yo no veo una argumentación. Veo un trato entre dos socios de una empresa que está... No me creo que hayas podido darle cancha. ¿Dónde están los argumentos de Rix? Yo de momento no los veo. Sigue, sigue. Totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, eso es el periodismo. Y sería más enriquecedor si hubiera las dos partes a la vez. Lo que pasa es que eso es complicado. Ya lo sabemos todos. Pero, dicho esto, a mí lo que me molestó es que este hombre, Gabriel, pues tocara ese tema tan delicado una vez que los han detenido. No antes, tiempo que pudieran ellos defenderse, hacer una réplica. Te entiendo, te entiendo. Eso es evidente. Te entiendo, sí. ¿Por qué? Pues porque, coño, es curioso que ahora cuando están ya presos, pues todo es ataque, ataque y ataque y antes de estar presos todo era apoyo, apoyo y apoyo. Claro, pero claro. Y no quiero nombrar a nadie. No, claro, evidente. Pero fíjate como también nos hemos dado cuenta que cuando se necesita a la gente que hasta ahora también ha estado laureando el nombre de los rovieles y los presencia, han desaparecido. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, creo, y siendo sensato, que quizás sí, en este caso sí que tienes razón. Igual la entrada de esa entrevista fue en tiempos... Por favor. Voy, voy, sí, sí. Sí, porque es que aquí hablan como si hasta que los han metido en la cárcel no se han dado argumentos en contra de la autenticidad o de la veracidad del expediente Royuela. O sea, Miguel Rix ignora todo lo que se ha dicho contra el expediente Royuela antes de que los hayan metido en la cárcel. Y esto, pues, ya me parece mentir. Los Royueles han tenido tiempo de defenderse de esos argumentos. Y él está explicando una película en la que hasta ahora nadie les criticaba y en el momento que los meten en la cárcel entonces empiezan las críticas. Bueno, pues esta película es falsa. Hay todo un periodo de, yo diría, un año que el expediente Royuela ha sido sometido a crítica sistemática, ha sido refutado, ha sido desmontado y Miguel Rix no ha dicho nunca nada que pueda considerarse un argumento para refutar a los que estamos en contra y que él nos ignora. Entonces, decir que ahora que entran están indefensos cuando llevan un año defendiéndose y que ahora viene este Araujo a refutaros, pues vendrá él. Pero es que antes de él ha habido, hemos habido muchos criticando al expediente Royuela y el señor Miguel Rix nos está ignorando. Totalmente. Yo no me voy a repetir con lo que he dicho esta mañana, pero añado que además su defensa ha sido el ataque. Pues si me dices, bueno, aquí ha habido personas como han podido ser nosotros que, bueno, podéis tirar del historial en YouTube sobre todo. Podéis ir a YouTube y poner expediente Royuela en el canal de Jaume Farrellón, en el de Nostra TV, Inmatrix, hay más canales, pocos más, Inmacu, que se lo borraron, pocos más, que llevamos un año, como bien dice él. Y las, al principio era como más suave, era, pues yo me acuerdo del primer vídeo que yo lancé, que es de hace, pues nueve meses, me parece, que era, pues siempre educado. O eso creo, eso lo me dice la gente, oye, tres dudas, oye, Santi, tengo estas tres dudas, pero luego su defensa no era contestarnos a nuestras dudas, era atacarnos. El decir, si yo tenía cuentas, Jaume, para poner en contexto a la gente, que a lo mejor, o los seguidores de Rix, que a lo mejor están viendo esto, Jaume, yo recuerdo rápidamente que Jaume salió en los papeles de Mena como era de los buenos. Entonces, Jaume se enteró que salió, se puso a investigar un poco, se dio cuenta que las periciales, la base de todo en el expediente de Royuela, no valían, porque no demostraban que fuesen escritas por Mena, no que no valiesen, pero que no decían, no demostraban que fuesen Mena, nada. Empezó él hace un año, consecuencia, vuelve a salir en los papeles de los Royuela, de Mena, ya como el malo, amenazas a él, a su hija, llamamientos públicos para que acabasen con él y todas las barbaridades que os podéis pasar por la cabeza, luego ya me sumé yo, se sumó Inmatrix, que era ya para Inmatrix, yo también era un bien pagado, entonces, han tenido un año para defenderse y lo que han hecho es intentar machacarnos, entonces, parece que Riggs no sabe nada de esto, es nuevo, uy, uy, y esto, no han tenido, ahora que están en la cárcel, no, hijo, no, y además os hemos lanzado muchos mensajes diciendo, oye, no vais a decir nada de vuestros amados líderes que están amenazando a diestro y siniestro y vosotros seguís aquí como si no pasase nada, pues parece que luz de gas, como dicen aquí en el chat, bueno, quería dar ese apunte, seguimos, seguimos con el vídeo, está de acuerdo, está de acuerdo, ¿no?, con lo que acabo de decir, creo, pero es que además en el caso de Miguel Riggs hay que recordar que cuando a mí, Santiago Royuela, a mí y a mi hija, nos amenazó de muerte, de torturarnos y matarnos y esa fue su defensa, la gran defensa de que dice que no, pobrecitos, no han podido hacer su defensa, en mi caso fue esa, amenazarme de muerte, pues él hizo una condena de esas amenazas y está publicada en Carrera Marca, o sea, ya hay un audio condenando, diciendo que no va a tener ya ningún trato con Santiago Royuela, cosa que el expediente Royuela sí, pero que no se puede andar amenazando a la gente y yo le he enviado personalmente a Miguel Riggs porque él me escribió a mi correo electrónico y yo le contesté, o no sé si lo escribí primero, en total, que yo le envié los enlaces para que comprobara la evidencia de que las periciales no decían lo que el señor Santiago Royuela y su padre y los royolistas en general pretendían que decían que esas periciales no probaban que las notas fueran de mena y entonces este señor que yo le alabo porque condenó unas amenazas pero este señor ha podido examinar esos argumentos esa refutación nunca me ha contestado y además cuando hice el documental porque creo recordar que el documental es posterior a esta refutación del expediente no menciona para nada esta refutación que ha tenido ahí la oportunidad de decir mira, este pretende haber refutado pero pero se equivoca por esto, por esto y por esto silencio o sea, ignorar completamente la refutación y ahora venir protestando de que se les ataca cuando están en prisión esto es una distorsión total no solo de lo que ha sucedido sino de lo que él mismo sabe que ha sucedido y tiene la información y con ella no ha hecho nada o sea que yo a este hombre lo siento pero no veo que pueda protestar de que ahora se está criticando este el experto este no me parece una postura consistente me parece lo digo con toda sinceridad es sin ánimo de ofender una manipulación de los seguidores es decir esto que se empieza a atacar el expediente Royuela cuando los meten en la cárcel esto es falso esto es la primera manipulación de su intervención pero sigamos que hay más desproporcionada no sé si la palabra bueno sí, de acuerdo es lo que te dije en su momento que por eso me cabréis y todo el mundo y claro estando en prisión ellos no pueden defenderse obviamente entonces mira yo con respecto a lo que sacó Gabriel yo no soy perito informático yo no puedo averiguar si un documento está falsificado es falso o no los que sacó el otro día obviamente tenían bastante pinta de no ser algo oficial obviamente pero esto para despejar dudas y yo le invito a Gabriel desde aquí el esperito el esperito informático lo sé de buena tinta le invito desde aquí a certificar un perito puede certificar con su firma que algo es falso si él certificara esto yo conozco gente dentro de lo que era ACODAP porque ACODAP se ha autodestruido ahora mismo de momento y yo conozco gente que estaría dispuesta a denunciar sí ¿por qué? porque y vamos a retomar el tema porque si esto fuera falso todo lo que ha hecho presencia desde entonces el principal perjudicado sería él porque era denunciado a jueces en base a documentación que según Gabriel es falsa a ver una una intervención por favor sí, sí, sí el señor a ver primero ha reconocido que este que este este perito pues refutó los documentos o falsó los documentos él dice que no puede opinar porque no es perito pero la refutación o la falsación ya la tienes y entonces ¿en qué consiste su argumento? en decir que si presencia hubiera hecho esto pues habría actuado un falso pues sí es que es justamente eso es que no sé qué quiere decir hay unas declaraciones de presencia de que creo que son del mes de septiembre donde el propio presencia reconoce que él ha presentado esas denuncias y eran un acto de fe en el sentido de su autenticidad o sea que él no las verificó nunca porque ahora mismo dice Santi o Alberto no sé a quién de los dos se refiere pero se me quedaron grabadas estas afirmaciones que todo esto del expediente Royolá ha sido un acto de fe entonces tú tú que pretendes estás poniendo en el estás acusando estás imputando unos delitos gravísimos reconoces por otro lado que no has verificado la información y entonces no entiendo esa protesta entonces dice Miguel entonces presencia pues habría pues sí es exactamente lo que ha hecho y eso no demuestra la autenticidad del expediente Royolá demuestra una vez más que esta gente acredita es un indicio más de que esta gente han actuado con temerario desprecio de la verdad o sea es lo que pone en el tipo penal de la de la de la calumnia han calumniado a sabiendas y esta es la realidad y no veo que aporte de momento ningún argumento es que entonces presencia pues sí pues es exactamente lo que ha hecho presencia sí sigamos pesados para en denunciar que esa información fuera falsa serían todos los allegados del juez presencia ¿me seguís? sí 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 obviamente que yo no entro aunque sea falso o no ahora bien también dijo Gabriel Araujo que los Royolá llevan años falsificando y tal pero yo quiero dar un dato porque insisto yo no soy perito yo no lo sé yo hice dos documentales en base a lo que vi en base a a documentación que vi mentira en 2004 mentira este señor espera un momento este señor cuando hizo los documentales ya tenía porque yo se los envié y conservo el email yo le envié la información que refutaba el espíritu de Royuela y eso no hace falta ser perito para verlo o sea ahí era obvio que aquellas periciales no acreditaban lo que ellos decían que acreditaban y esto él lo ha podido examinar él lo hubiera podido introducir en el documental y lo ha tapado o sea que este señor va de honesto como diciendo no sé si es verdad o es mentira pero tú has tapado consciente y deliberadamente la refutación del espíritu de Royuela porque a ti te interesaba vender que esto de la organización era verdad o sea tú no has sido honesto una persona honesta que recoge los argumentos de unos y otros entonces yo podría entender ese documental diciendo mira los Royuela dicen esto pero hay críticas hay dudas y son honestos pero no él no hizo esto él tapó información que recutaba el expediente y que no es necesario ser perito para entenderla bastaba mirarse las periciales 15 minutos seguir mis artículos de Carrera Marca se leían en un cuarto de hora por favor y ahí veías que estaban mintiendo y ahora este señor no sé de qué va yo no sé si es verdad o es mentira tú sabes que es mentira o eso eres un retrasado mental pero ponerte en esta posición de objetividad como si yo no sé esto es todo es teatro es teatro y es para seguir manteniendo a los royolistas a todos los seguidores con la duda con la duda de que el expediente puede ser verdad creo que va por ahí la cosa el final esto ya lo adiviné yo hace mucho tiempo el final yo ya lo veo venir cuando esta gente sea condenada porque de momento están en prisión provisional recordemos y son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario seamos estrictos bien pero si pasa lo que yo me imagino igual que adiviné y mis amigos pueden dar fe de lo que yo dije que les dije a todos de hecho creo que me llegué a apostar alguna paella o algo más Bisi creo que me debes ya dos paellas me aposté digo esto antes de agosto están dentro porque todo lo que están haciendo ahora es multiplicado por 10 con lo que hacían antes y por lo cual estaban siendo investigados seguramente habían para dentro yo me atrevo a asegurar que esta gente va a ser condenada no sé si por los 7 delitos que tienen unos y 9 que tienen otros no sé pero por alguno gordo seguro que les va a caer y quedará en el subconsciente de la gente como algo mitológico palabras textuales de Santiago Royuela y todavía quedará como que el sistema corrupto ha callado a los luchadores por la corrupción será así seguirán teniendo sus 4 o 5 adeptos como Bar España como no sé qué como otros casos que seguirán todavía bueno no pero es que los malos no no como es como era los buenos no han ganado tampoco no sé es una opinión pero vamos a seguir oyendo a Miguel que ahora entra con argumentos o con comparaciones que Miguel se te va a caer el equipo tío pero ya hombre se va a ocupar a ver Miguel dinos gracias a a una denuncia parecida a todas estas que se están llevando a cabo que se han llevado a cabo y que han acabado con los rolloles con presencia en la cárcel pues por una denuncia parecida en 2004 la hacienda española le metí un pufo que te cagas a Margarita Robles es decir que sí certificó la hacienda española que lo que denunciaban rolluela era cierto y ahí Margarita tiró de su poder hay alguna prueba de esto esto es una afirmación que hace él yo cuando digo algo intento poner un enlace una noticia un documento algo esto es uno de los muchos burlos del expediente él para salvar el expediente yo no sé si es verdad o es mentira dice pero de algo que tú no sabes si es verdad o es mentira o eso estás diciendo estás sacando uno de los argumentos del señor Alberto Rolluela que lo he oído 30.000 veces que esta señora fue condenada por hacienda fue multada perdón pero se tapó en vía penal todo esto lo decís vosotros pero no hay ninguna prueba si tú no sabes si el expediente de Rolluela es mentira o verdad no me saques argumentos del expediente de Rolluela que tú en teoría no sabes si son verdad o mentira para salvar el expediente de Rolluela por favor efectivamente bueno yo la verdad no me he puesto porque es que ya hemos investigado bastante con esta gente y yo creo que hay suficientes cosas desmontadas entonces no me he parado a mirar si es verdad que Margarita Robles al final la condenaron no tengo ni idea lo que sí hemos o has investigado tú es lo que vamos a ver a continuación vamos a ver porque es que la verdad es que aburren un poco esa gente y decir mira Dios parad ya a partir o sea lo que él ha dicho por favor enseñad enlaces algo donde yo pueda verificar lo que tú me estás diciendo sobre todo cuando tu nivel de credibilidad está por los suelos cúrratelo un poco cúrratelo un poco a mí se me puede escapar aquí alguna vez pero intento luego pasar al telegram o a twitter o digo hostia que no lo he pasado en el directo bueno siempre hay algún administrador que intenta que la gente pueda confirmar lo que yo estoy diciendo opiniones aparte hablo cuando yo digo un dato pues oye no cuesta nada es decir mira y esto lo podéis confirmar aquí pero Miguel nunca hace eso nunca hace eso él suelta por su boca como sueltan nosotros y tú te lo tienes que creer tienes que hacer un acto de fe como hizo presencia dicho por él me retumbó en la cabeza yo creo que hice un vídeo de algún directo y eso lo comenté digo un acto de fe tócate los huevos digo pues vaya juez que tiene que bueno seguimos seguimos vamos a ver Miguel lo que nos dices y esto al final pues fueron recurriendo recurriendo pasó el tiempo pero está certificado que esa denuncia que hicieron los rolluelas redundó en que Hacienda le metiera mano a Margarita está certificado esto es así ¿está certificado dónde? ¿os acordáis de Bárcenas? ¿en el expediente? eso digo yo certificado dónde ¿en el expediente será? porque es que de verdad es que este hombre yo no sé yo no sé de verdad es que ¿cómo se puede ser tan impostor? a menos que tenga un problema de tontería pero yo no creo que Miguel Rey sea tonto es que está mintiendo está manipulando de forma descarada sigamos sigamos yo sí tiro más por ahí sí porque de tonto no tiene un pelo me parece pero creo que no sí claro claro hombre pues Bárcenas fue a la cárcel exactamente con los mismos papeles de los que se reía el otro día Gabriel Araujo exactamente los mismos los mismos mismas cuentas chapuceras mismas anotaciones con eso en base a eso sí se le investigó y yo digo ¿por qué no han investigado? bueno decía Gabriel que con eso no se puede investigar a nadie yo ahí lo dejo porque son tiempos bastante difíciles de hecho ni la gente ha llegado a CODAP ni los cercanos a Rolloera por consejo de sus abogados quieran hablar así que yo no voy a hacer el gilipollas vale esto esto que dice es falso y se puede demostrar simplemente un momento simplemente aquí hay un un artículo de prensa que hace como una pequeño una pequeña historia de todo lo que es el caso Bárcenas el caso Bárcenas empieza en 2009 vamos a ver es el del país sí desde febrero de 2009 hasta la sentencia cronología de los papeles de Bárcenas vale pues el 25 aquí dice el 25 de febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón dicta una providencia en la que da 48 horas a la fiscalía anticorrupción para que el informe se procede de inhibirse en favor del Tribunal Supremo en la causa en la que investiga sobre Gürtel al encontrar indicios de responsabilidad penal contra diputados nacionales o senadores se filtra que entre los aforados investigados se encuentra Luis Bárcenas y Gerardo Galeote y aquí no estamos hablando de los pateles o sea aquí si se sigue este artículo que va poniendo fechas y va poniendo todas las gestiones que se hacen fijaos que hasta que llega 2013 con los famosos papeles aquí hay una instrucción y hay una base para procesar a Bárcenas que no son los papeles o sea que hay una base documental hay unas pruebas que son anteriores a los papeles y entonces en 2013 en 2013 fijaos desde el 2009 al 2013 son cuatro años de instrucción cuatro años de instrucción no se hacen si no hay nada y entonces aparecen los famosos papeles pero algo hay antes que da credibilidad a los papeles y esto el señor Miguel Riggs lo ignora completamente toda la fase previa toda la la instrucción previa solo tenéis que leerlo o sea para refutar las mentiras de Riggs basta entrar a internet buscar informarse un poco y en 10 15 minutos ves que está mintiendo ves que está mintiendo al principio el señor Bárcenas no reconoce esos papeles como suyos se le se le obliga a hacer una pericial él se niega y finalmente en verano todo esto empieza en enero del 2013 todo esto de los papeles y finalmente en verano del 2013 ahora no me diga qué fecha no sé si el 16 de julio o así él confiesa que los papeles son suyos pero claro cuando él reconoce que esos papeles son suyos detrás hay todo un proceso de instrucción de cuatro años o sea hay una base y que esos papeles son suyos lo reconoce él mientras que Mena nunca ha reconocido que esos papeles sean suyos nadie ha reconocido eso entonces cómo puede comparar el caso de los papeles de Bárcenas con las notas del expediente Royuela lo único que tienen en común es que son unos papeles y abusando de la ingenuidad de la buena fe y sobre todo de la parcialidad total de los seguidores del rolluelismo viene a decirte que las pruebas con las que se encarceló a Bárcenas son las mismas que llevaron a una investigación y en cambio en el caso del expediente Royuela no se quiere investigar esto ya solo con los enlaces se ve que está mintiendo no hace falta enrollarse mucho en el tema cualquiera lo puede ver van por aquí además los famosos papeles yo los vi pasando todos al chat este es el mismo por lo que veo sí para que la gente se informe solo tiene que leer estos artículos los pongo por aquí luego esto intentaré acordarme y dejarlos cuando se suba a YouTube dejarlo puesto en la descripción porque esto para la gente que nos está escuchando en Evox también estamos a día 24 ya ya han pasado las elecciones luego al final del directo le preguntaré a Jaume qué opina de lo que ha pasado ya habrán acabado la escritura y todo pero es día 24 ya las 12 y 32 de la noche e intentaré dejar todo esto en los cajetines de comentarios y tal estos son están en pantalla estos son los famosos yo creo que nos acordamos todos de esto de los famosos papeles se hicieron hasta camisetas con este del ¿cómo era? Rajoy punto ¿no? ¿cómo era el punto Rajoy o algo esa era? Sí J J J punto M punto Rajoy M punto Rajoy M punto Rajoy que decía no, ese no soy yo bueno M punto Rajoy apunta esos eran los los famosos sí es cierto que son papeles anotados pero bueno es que eran los libros de cuentas del PP y el tesorero claro estamos hablando de que el tesorero del PP llevaba unos libros de cuentas y ya te digo que detrás hay un proceso de instrucción sobre la CKB sobre la corrupción entonces claro esto tenía una credibilidad y tenía una investigación mientras que lo que dice lo rolluela cada vez que se ha hecho una robatoria pues pues ha terminado con que era mentira es que no se ha investigado pues claro que se investigó es que es otra mentira en el caso de Carlos Rubira se investigó porque lo quiso investigar Baltazar Garzón esto lo he explicado 50 veces le tenía ganas a Carlos Rubira hizo algo que los otros jueces no han hecho porque ya veían que era evidente que no, pero Garzón pues dijo venga vamos a mirarlo y que salió que todo era falso o sea la vez que se ha investigado estoy hablando de las cuentas se ha hecho comisión robatoria y que ha salido señor Riggs que era falso que era falso entonces a estas alturas decir que esas supuestos extractos bancarios se habrían de investigar pues me parece que es tomar el pelo a la gente que es lo que hace usted señor Riggs es una tomadura de pelo y siguen pidiendo dinero para como el Arconte otro Arconte Pedro Rosillo ahí bueno no quiero mezclar bueno también está en el ajo pero no quiero mezclar temas seguimos con con Miguel en este caso yo simplemente doy datos vale doy datos falsos añado yo porque luego dice libertad de expresión libertad de expresión es poder recibir y facilitar información por cualquier vía tal 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 pero información veraz que se os olvida esa palabra lo de información veraz es un dato un detalle muy importante dentro de la libertad de expresión no hay libertad para mentir bueno a ver libertad para mentir tú puedes hacerlo pero luego a lo mejor tienes que ir a la audiencia nacional a declarar efectivamente entonces eso es lo que tiene bueno vamos a ver que sueltas cada uno ya los los contraste pero insisto si Gabriel puede certificar que eso es falso sería de gran ayuda para gente de la parte de ACODAP que podría demostrar que les han timado yo lo dejo ahí vale ahora bien claro tenemos a cuatro detenidos cuatro presos sin fianza por dice el juez el juez que es parte en esto porque el juez yo no digo que sea culpable o no culpable digo que es parte y esto es evidente el juez que está instruyendo este caso es un juez sustituto otra mentira otra mentira estos del expediente Royuela cuando vieron que los estaba procesando el juez que hicieron le denunciaron y le imputaron unas cuentas eso se investigó y el noviembre en noviembre del año pasado creo que el 17 de noviembre hay ya la noticia de que eso está archivado o sea que ya no es parte o sea esto es mentir el juez Gadea ya no es parte lo fue mientras ellos pusieron ese recurso esa recusación porque lo recusaron pero en el momento en que eso se archivó porque no tenía ningún fundamento el juez Gadea nos parte y además esto es una estrategia de pintoroyuela porque han denunciado al juez Gadea pero si hubieran puesto a otro juez hubieran quitado a Gadea porque vamos para que sea ponemos a otro ¿cuál hubiera sido la estrategia? pues denunciar al nuevo juez que hubieran puesto y así sucesivamente entonces claro esto es un abuso procesal y es un auténtico timo y ya los han sancionado por esto me parece que a presencia por este tipo de jugarretas ya le metieron una multa de 6.000 euros porque utilizaba jugarretas como esta entonces el juez Gadea no está recusado no es parte estás mintiendo Rich no es parte lo fue mientras eso estuvo abierto pero se archivó el 17 de noviembre y a qué mes estamos hace ya muchos meses que no es parte lo fue en aquel momento nada más y quedó archivado porque como todo el expediente no tenía ninguna base amén que nacional no titular pues ese juez es parte del caso porque ha sido denunciado presuntamente por tener cuentas en el extranjero la ley española y las directivas europeas son clarísimas en este punto lo que dicen es que si tú eres parte de un proceso te tienes que salir tienes que lo que se llama en el idioma judicial abstenerte me quito y que juzgue otro porque no puede ser juez y parte si eso es la ley si si eso es la ley pues esto no está pasando que yo no digo cuidado señor Gadea que yo no digo que usted sea es increíble es increíble o sea bueno ya está ya está desmontado eso sí que es parte le han denunciado con lo cual usted debería abstenerse retirarse bueno esto por un lado por otro como te decía con esas con esas anotaciones chapuceras Bárcenas acabó en la cárcel quizá porque a Bárcenas si había interés en meterle en la cárcel claro intereses políticos y todas esas cosas ¿no? claro porque aquí hay el interés de de meter en la cárcel tenemos a una persona que dicen que tiene cáncer que cuando robó no sé cuántos millones pues no lo tenía que está en libertad después de haber sido condenado en firme por haber estafado no sé cuántos millones de euros ese hombre se llama Griñán sí lo recordamos claro y está en libertad porque pobre decito sí lo hemos denunciado entonces ahora voy al caso tengo por aquí el artículo ¿quieres comentarlo? no te oigo yo comentarlo porque para empezar ha negado algo y no ha aportado ninguna prueba o sea que el señor Griñán tenga cáncer o sea lo tiene o no lo tiene y esto no es una una cuestión psicológica que se pueda hacer o tienes o no tienes cáncer y entonces hay una unos artículos en el incluso creo que están en el en el código penal un momento en el código penal a ver que lo he puesto aquí el artículo 80.4 del código penal o sea que no se no es algo que se haya hecho ad hoc para beneficiar a una persona sino que está ahí está ahí estaba en el código penal antes de todo este proceso y es cuando una persona tiene una una enfermedad grave con padecimientos incurables pues no no se le aplica el castigo penal tiene esa enfermedad incurable alguno de los rolluelas o de los encarcelados se les puede aplicar aparte que están en una fase procesal diferente porque ahora imaginémonos ellos están en una prisión preventiva imaginémonos un anciano de 80 años que va por ahí asesinando a la gente y ese señor pues le están instruyendo una causa y para que deje de asesinar estoy poniendo un ejemplo que se vea muy claro le meten una prisión preventiva aunque tenga 80 años porque igual ese señor con 80 años utilizando una pistola puede matar a la gente y es un asesino en serie entonces una prisión preventiva tiene una finalidad que en su caso sobre todo es la reiteración delictiva que deje de cometer ese delito mientras que en el caso del Grignan ya está condenado ese delito no puede cometer porque la situación administrativa el cargo que él ocupaba y que le permitía cometer esos delitos pues ya no lo tiene no se da esa circunstancia está comparando dos momentos procesales completamente distintos y yo me parece lógico que si alguien está cometiendo delitos le están procesando y al mismo tiempo está cometiendo delitos se le aplique una prisión preventiva y eso da igual su estado de salud aunque tenga cáncer es que con cáncer y una pistola tú puedes matar gente y aunque estés con cáncer si es una prisión preventiva te vas para adentro y ya se ocuparán de ti los médicos de la cárcel o sea que no se puede comparar es pura demagogia barata que esto de la enfermedad lo pueden utilizar pues claro pues claro que lo pueden utilizar y hay gente a la que no le dejan salir porque son igual pues presos reincidentes y saben que si salen pues volverán a cometer delitos y entonces no les aplican el 80.4 pero eso eso se aplica en función de cada de cada caso concreto y hay unos informes que se pueden manipular sí pero en el caso de Griñán que cita él que tiene cáncer o que no tiene ahí tiene que haber un informe un informe de un oncólogo ¿qué pasa? ¿ha mentido el oncólogo? hombre por favor o lo tienen o lo dicen que tiene dicen que tiene o sea aquí debe haber un oncólogo que ha hecho un peritaje y ha dicho que tiene cáncer y no lo tiene vamos por favor no seamos demagogos esto es pura demagogia señor Riggs un poco de seriedad tendrá cuentas en el extranjero el oncólogo también son unos demagogos como tú dices es oye y una cosa no quita la otra que el señor Griñán haya sido un delincuente y tenga que pagar con ello o sea no le estamos lavando la cara porque luego el argumento de esta gente es poner frases en tu boca que tú lo has dicho como por ejemplo cuando criticamos a los rolluelas o decimos por ejemplo o sobre todo Jaume estas periciales no demuestran no es lo que ellos dicen ellos dicen que estas periciales demuestran que es de Mena y decimos que no lo son en este caso pues entonces ellos nos atacan diciendo ah es que están defendiendo a Mena no 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 si Mena a lo mejor es un sinvergüenza no lo sé tenemos un directo especial para Mena con Jaume la semana que viene pero bueno eso ya lo hablaremos si yo no conozco a Mena no conozco a Griñán está condenado por llevarse un montón de millones si eso no quita lo que acabo de explicar Jaume es que se está cumpliendo la ley no como en otros casos que se hacen leyes ad hoc por ejemplo el tema del independentismo catalán y todas estas cosas pero ya que ya que Miguel Rix pones comparaciones encima de la mesa ponlas bien tío no porque si no llega Jaume y te además dime dime es que yo no estoy de acuerdo con que Griñán no cumpla pero si está ese artículo y él tiene cáncer pues entonces la solución sería abolir ese artículo y que quien tenga una enfermedad terminal pues cumpla cumpla y acabar por ejemplo con los indultos al menos en los casos de corrupción tasar muy bien el tema de los indultos que es otro escándalo ¿no? los indultos entonces que todo eso quizás se tendría que cambiar pues yo sería partidario de que se cambiara y que esto fueran excepciones pero que se está cumpliendo la ley y que no se puede comparar la prisión preventiva de un Alberto Royuela o de un Juan Martínez Grasa con el caso de Griñán eso es compararlos asimilarlos es hacer pura demagogia porque lo que se está haciendo con Griñán es perfectamente legal y lo que se está haciendo con esta gente para que dejen de delinquir es perfectamente legal y las prisiones preventivas están para eso para eso y da igual que estés enfermo que estés viejo si tú eres un peligro social no te puede decir este señor aunque es muy mayor si tiene una pistola dejémosle que salga a la calle y empiece a matar gente porque sería sería muy triste a un hombre tan mayor meternos a la cárcel esto ¿cómo se sostendría? cuando este señor saliera y cometiera su siguiente asesinato no es que es muy mayor y está enfermo hombre por favor un poco un poco de decencia señor Rix no me compare el caso de Griñán con el de esta gente porque son situaciones procesales completamente distintas y lo de Griñán es perfectamente legal Rix ¿qué será? no es un trato de favor a menos que me diga que usted tiene informes que yo pueda demostrar que el oncólogo que ha hecho el peritaje para acreditar que este señor tiene una enfermedad grave y terminal incurable pues que ha mentido entonces vale pero demuéstrelo primero entonces sí que sería sí que sería denunciable pero eso no cambiaría nada sobre la situación procesal de los Royuela y de toda esa banda no afectaría en nada porque el encarcelamiento de esa gente la prisión preventiva está perfectamente justificada por el juez Gadea perfectamente y se lo han ganado a pulso porque mientras Gadea les cerraba páginas ellos habrían otra mientras les cerraba cuentas ellos habrían otra y esto es reiteración delictiva y lo que ha hecho el juez Gadea es impedir que sigan delinquiendo y por último brevemente y seguimos con Rix Rix tú no serás espíritu informático ni nada de esto pero te atreves a rebatir a uno pero Jaume ha sido funcionario de prisiones sabe de lo que habla te lo digo yo él no lo quiere decir porque es muy discreto pero ya te lo digo yo de estas cosas algo sabe Rix así que bueno apúntate apúntate por ahí a ver que sigue diciendo este hombre porque él ahora va a hacer su alegato al por qué están en prisión provisional pero que hay tres tres posibles por el que puedes estar en prisión provisional él solo habla de las enfermedades y de que son muy mayores por cierto un último apunte tengo entendido que están en enfermería tanto padre e hijo Alberto y Santiago Rodríguez están en enfermería y grasa en el módulo 1 o sea que están en enfermería por lo menos están bien atendidos ahí no es lo mismo que estar en un módulo supongo ¿no Jaume? supongo que la enfermería el trato de favor será diferente no, bueno no es favor pero el trato ¿no? a ver si tú si tú entras en una prisión preventiva y estás enfermo pues te llevan a una enfermería y si tienes algo grave te pueden llevar te hacen una conducción a un hospital y te intervienen en un hospital y te devuelven a la prisión o sea que la excusa de que han de salir porque son mayores o están que nosotros no nos consta que tengan ninguna enfermedad grave igual ahora no lo sabemos pero enfermedad grave no nos consta o sea que no hay ningún motivo para comparar la situación de Griñán con la de la Royuela es que no tiene ni pies ni cabeza es pura demagogia y brevemente el trato bueno supongo que la vida cambia mucho dentro de una prisión si estás en enfermería a un módulo lo doy por hecho ¿no? que no será lo mismo tendrán más tranquilidad más más seguridad etcétera te puedo decir que es una situación relativamente privilegiada pero eso depende un poco de qué módulo estemos hablando porque hay módulos y módulos en las prisiones por ejemplo en la modelo por poner un ejemplo había los módulos más civilizados entre comillas por decirlo así donde iban los violadores que son gente que ahí dentro se porta muy bien son muy pelotas problemas y entonces les llamaban el resto de los presos les llamaban perras protegidas ¿por qué? porque esos módulos pues eran más tranquilos no habían peleas y estaban mejor pero más que nada por la composición de los propios presos porque luego la comida era la misma no tenían ningún privilegio en el sentido material y luego claro si comparas esos módulos con lo que hubiera sido bueno en la modelo no son módulos son galerías por ejemplo la cuarta galería que ahí iban pues delincuentes habituales pues aquello era un infierno evidentemente cuando a un funcionario lo enviaban al módulo de las perras protegidas pues una tarde tranquila si te enviaban a la cuarta galería pues ya sabías que esa tarde ibas a sudar porque había muchos más presos y mucho más peligrosos y en la sexta ya no te digo la sexta galería donde yo estuve tres años seguidos que me pusieron ahí para putearme pues estaban los peorcitos y tenías ibas a pelea diaria joder entonces sí que puede haber mucha diferencia pero no tanto por estar en enfermería que también es un poco sino también por el tipo de galería o módulo donde te envíen y ahora sí pero la enfermería es común para todos los módulos o cada módulo es un departamento aparte donde donde hay hay pues todos los presos que requieran una atención médica especial supongo que Santiago de la orduela igual por aquello que alegó en el Líbano pues estará pues en un pabellón psiquiátrico no lo sé no lo sé y el padre pues no lo sé ahí está también la enfermería tiene sus diferentes partes están los psiquiátricos están los que no son psiquiátricos los que van en la silla de ruedas o sea todo está todo está diferenciado yo no sé en su caso en concreto pues están si están en la enfermería pues pueden decir que están relativamente bien entiendo entiendo vale 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 me lo imaginaba vamos allá ahora voy al cacho amigo mío porque es que resulta pues yo ya no entro en que si es verdad que si los certificados que si esto ya lo tendrán que decidir los que saben ¿vale? ahí lo dejamos claro ahora bien están los cuatro en prisión o sea preventiva porque no ha habido juicio el juicio puede llegar a tardar de un año a dos ojito o sea pueden estar un año o dos en la cárcel esperando a ese juicio y estamos hablando de que les han metido por estafa por banda organizada y no les dan la libertad condicional porque dicen que hay riesgo de fuga y de destrucción de documentos entonces vamos a detenernos en esto ¿os acordáis de los TVO de Mortadol y Filemón? sí claro pues imaginaos la banda organizada un viejo de 85 años que no puede moverse porque tiene toda la espalda llena de tornillos que le cuesta ir a un sitio y tiene que valerse de alguien que le lleve excepto para un momento sí 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 claro es que este es el momento sí dilo 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 tú dilo tú a ver él ha dicho que están en prisión por riesgo de fuga y destrucción y destrucción de pruebas pero los argumentos al menos en el caso de presencia y supongo que se pueden hacer extensivos a los otros dos los argumentos en los que insiste el juez Gadea no son esos de destrucción de pruebas no recuerdo que hable al menos en el auto de presencia no recuerdo que hable sí habla de un posible riesgo de fuga pero sobre todo insiste y desarrolla el tema de la reiteración delictiva que no ha sido ni siquiera mencionado por Rix y ese es el principal argumento del juez Gadea para meterles esta prisión preventiva que pueden ser hasta cuatro años de prisión preventiva si la cosa si la instrucción se alarga pueden estar a ver que no necesariamente han de ser cuatro años porque cuando el juez considere que en el caso de la reiteración delictiva que ya han sido escarmentados igual levanta la prisión preventiva dentro de seis meses podría suceder pero a ver me parece que si el juez ha hablado de reiteración delictiva lo que tendría que hacer el señor Rix es irse al auto del juez Gadea y refutar punto por punto los argumentos con los que fundamenta esta reiteración delictiva pero es que ya lo sabemos que cuando les han cerrado una web han abierto otra cuando les han cerrado una cuenta han abierto otra y han continuado difamando han continuado cometiendo los delitos por los que están encauzados y procesados ya entonces esto es lo que debería refutar y no lo hace y entonces ahora que nos que nos viene que un señor que una banda organizada para cometer el tipo si fueran atracadores de bancos yo podría decir que un señor que tiene los tornillos pero para hacer el tipo de delitos para perpetrar el tipo de delitos que ellos cometen un anciano los puede hacer perfectamente porque son falsificaciones son cosas que se hacen por internet y no necesitas ser superman ni ser Schwarzenegger para cometer ese tipo de delitos o sea que la excusa de que este señor lleva unos tornillos que lo dice él bueno será verdad que no puede andar es mentira porque yo lo he visto andar o sea este señor no está en una silla de ruedas entonces todo lo que dice Riggs no es más que para el público indignarlo por la supuesta injusticia que están cometiendo y todo se lo inventa todo es pura manipulación dejémosle que siga que el mismo para subir a un camión en la gran vía y coger un micrófono y ponerse a ir a berrear no tenía ningún problema no Alberto Rollo ya se va a fugar el segundo Juan Martínez Grasa con 74 años y bastante tocado también de salud el hombre está un poco ¿qué tiene? a ver qué tiene el tercero Grasa que yo sepa no tiene nada está todo el de salud pero que diga lo que tiene que diga lo que tiene y que eso eso no eso le impediría cometer los delitos que ha estado cometiendo porque si ellos han reiterado ha habido una reiteración delictiva que está perfectamente probada será porque lo estaban haciendo y si lo estaban haciendo es porque lo podían hacer no había nada que se lo impidiera no ha sobrevenido ninguna enfermedad que de repente les impida seguir fabricando papeles seguir difundiendo el bolo seguir cobrando las estafas seguir abriendo cuentas etcétera etcétera no tiene ninguna ninguna enfermedad que les impida hacer eso y por lo tanto el argumento del señor Riggs no se sostiene no se sostiene es puro aire es aire Santiago Royuela que tiene bastantes antecedentes de brotes de bueno yo no quiero decir con esto que una enfermedad mental sea algo estigmatizador no psicológico pero es una enfermedad es decir no se puede escapar de hecho se había ido al Líbano y ha vuelto o sea que si se hubiera querido escapar se hubiera quedado en el Líbano tres tenemos al juez presencia que está siempre localizado en la misma población en una casa al lado vivía al lado de su antiguo juzgado yo he estado en esa casa una casa totalmente humilde y modesta con cuatro niños pequeños con un perro que está medio pachope también y con su mujer que está cobrando la ayuda de los 400 euros ¿os imagináis la banda organizada? o sea en plan Mortadero y Filemón vaya porque yo no sé organización criminal lo llaman bueno ¿en base a qué? en base a que según este proceso de la audiencia pues han estafado 180.000 euros en dos años es decir no sé cuánto cada año pero bueno haciendo la media son 90.000 y 90.000 vale he de decir lo siguiente esto por la parte de la Codá y esto es así lo puede corroborar quien quiera a Codá que yo sepa tiene ha tenido seis personas trabajando cobrando de esa asociación porque una asociación aunque sea sin ánimo de lucro la gente cobra y si no preguntad en todas las asociaciones todas las asociaciones de este país la gente que trabaja cobra a no ser que sean pues gente que hace voluntariado sí claro evidentemente pero eso se tiene que reglamentar bien y se tiene que que hacer papel vale que a lo mejor no estaba bien reglamentado claro estoy de acuerdo pero hombre una estafa millonaria 180.000 euros en dos años cuando se tienen que pagar nóminas cuando se tienen que pagar abogados en un montón de procesos y cuando se tiene que pagar la información a los Royola ¿ah sí? ¿y por qué hay que pagar la información a los Royola? a ver empecemos por el principio el señor primero no dice nada de la reiteración delictiva él sigue con lo suyo de que todo esto se se basa en el riesgo de fuga bueno o sea el señor eh Alberto Royuela no puede coger un coche si él no sabe conducir pues con un chofer que conduzca Juan Martín o quien sea y fugarse con que está segura dice que tiene un no puede fugarse o sea que si te fugas ha de ser haciendo footing hasta Francia o hasta Polonia si no no te puedes fugar eh tiene que ser haciendo footing ¿verdad? y entonces con que ese señor no puede hacer footing pues tiene 84 años pues ya no se puede fugar no existen coches autocares trenes aviones eso no existe ¿verdad señor Miguel Rix? no hay riesgo de fuga porque este señor pues tiene achaques es mayor bueno ¿a quién quiere tomar el pelo? ¿a quién quiere tomar el pelo? después que el juez presencia está muy cerca del juzgado y eso le impide fugarse que el juez presencia no que tiene un perro que está esto ya es el colmo el ridículo que tiene un perro y el perro también está mal o no sé qué ha dicho que está eso también le impide fugarse claro y que el mujer o sea es que de verdad es que es que es ridículo lo que dice después el tema el tema no es que no soy una organización criminal no pues el juez ha definido las funciones de cada uno de los miembros de la organización uno se inventa los documentos otro interpone las querellas y otros se dedican a la publicidad hay una distribución de funciones se le dice a la gente que todo que les hagan donaciones para combatir la corrupción no están combatiendo ninguna corrupción porque todos se lo inventan por lo tanto hay una estafa ese dinero la gente lo da para que combatan una supuesta corrupción y ese dinero va a sus bolsillos y eso es una estafa eso es una estafa aunque estuvieran cobrando nóminas serían nóminas pagadas con dinero producto de una estafa pero claro es que ni siquiera han hecho nóminas lo que tenemos es 14 cuentas a nombre del señor presencia tenemos una historia de una de una tesorera que fue expulsada y que el dinero si todo es legal ¿por qué expulsaron a la tesorera? ¿por qué la cosa no ha funcionado si fueran nóminas? ¿por qué? ¿por qué esa expulsión de la tesorera? la tesorera ha explicado que ella se oponía a ciertos gastos y entonces fue expulsada y están incumpliendo los estatutos porque cualquiera que sepa cómo funciona una asociación el tesorero tiene que ser el que controla el dinero tiene que ser el tesorero no puede ser uno cualquiera en cuentas además a su nombre privadas porque están o sea las cuentas de una asociación tienen que estar al nombre de la asociación y aún suponiendo que ellos estuvieran cobrando por actividades que hacen con que el dinero es producto de una estafa porque están engañando aunque hubiera nóminas que no las hay que no las hay estaríamos hablando de una estafa y esa estafa se puede perpetrar sin ser H. Barzenager sin estar o sea la puede perpetrar un anciano la puede perpetrar una señora que tiene hijos la puede perpetrar alguien que tiene un perro todo eso lo dices para tocar el corazoncito de la gente eres un puto manipulador mientes engañas sigue Miguel Rix sigue cubriéndote de mierda porque algún día te recordarán lo que estás haciendo porque es una persona completamente deshonesta y manipuladora sí señor y utilizando ahora porque este vídeo es de hace una semana más o menos y ahora las últimas novedades haciendo camisetas con el tema de los niños no se tocan para pedir dinero para la mujer de presencia pero bueno ahora vamos a seguir yo no veo ahí el riesgo de fuga la estafa ilimitada otra cosa que también se dijo presuntamente tiene cuentas el juez Fernando presencia en el extranjero bueno a mí me consta que desde hace años el juez cuando era juez y cuando daba clases y todas estas cosas porque él fue el que se inventó lo de la acción en pago ¿vale? ah por cierto un detalle que se me ha olvidado comentar también lo he comentado esta mañana que el hecho de que aunque se paguen nóminas como bien has dicho también serían fruto de un dinero que según dice la UCO y el juez iba a decir presencia la DEA de momento es una presunta estafa pero es que aún así esas nóminas tendrían que estar reflejadas en los estatutos de la sociedad de la sociedad o asociación o lo que sea efectivamente y declaradas a la seguridad social todo todo tendría que ser legal si no no son nóminas o sea que no me venga este señor que son nóminas porque es dinero que se meten directamente en el bolsillo y no puede decir que son nóminas pero aunque lo fueran ese dinero de procedencia ilícita de una estafa seguiría siendo una estafa aunque lo hubieran hecho bien y hubieran se hubieran asignado unas nóminas y unas retribuciones por el supuesto trabajo que hacen que es de estafar en el 2012-2013 cuando la crisis económica no 2013 no 2011 perdón y empezó a hizo unos cursos la Universidad Politécnica de Valencia para para instruir a jueces para precisamente aplicar esa dación en pago que iba totalmente en contra de la banca totalmente en contra de hecho fue Botín el que la quitó de en medio y señaló al juez presencia esto es así no le guste o no le guste a nadie entonces se quitaron de en medio a presencia en ese momento presencia que daba esas clases manejaba dinero y lo sé por él él tiene varias cuentas en el extranjero de esa época yo tengo dos cuentas en el extranjero yo Miguel dos cuentas en Venezuela ocurre un momento un momento vamos a ver perdonad perdonad que lo ponga en la cámara pero así va más fluido estoy notando la señal un poco baja vamos a ver este juez monta una asociación para luchar contra la corrupción denuncian a gente porque tienen cuentas en paraísos fiscales o en el extranjero porque Andorra repito no es un paraíso fiscal si hablamos con propiedad Andorra se podría considerar tener una cuenta en el extranjero pero no en un paraíso fiscal ¿vale? y lo está diciendo y tú ahora mismo Rix estás aquí diciendo que a ti el juez te ha contado el no juez perdón que de aquella época tiene varias cuentas en el extranjero cuando ese hombre trabajaba en España vivía en España daba clases en España y hacía todo en España este hombre vaya que curioso es que no me he acordado de ese detalle pero bueno quería comentarlo solo sigo con el play o sea se pone a buscar dice joder Miguel Rix tiene cuentas en el extranjero sí tengo dos pero en una debo unos bolívares y en otra creo que tengo dos o tres bolívares que al cambio no llega a ser ni un céntimo debo es decir un momento el juez presencia tiene problemas de solvencia porque perdió su trabajo por dos delitos de prevaricación no uno dos o sea no es que fueran a por él por la nación en pago es que cometió delitos y sus ingresos que venían de la nómina del juez pues quedaron a cero que antes pudo tener unos ahorrillos cuando era juez por cursos no lo voy a negar ni lo sé ni lo dejo de saber pero que lo hayan desahuciado también indica que si tenía ese dinero pues ya no lo tiene porque si no no lo hubieran desahuciado el proceso de desahucio que tiene y entonces cuando el juez Gadea habla de unas cuentas y ha seguido el rastro del dinero de las estafas a esas cuentas me imagino me imagino que esas cuentas habrá mirado en qué fecha se abrieron cuál era la situación del juez presencia su situación económica y cómo van viniendo esas cuentas en unas determinadas fechas eso lo habrá investigado y que tenga que tenga cuentas pues podría ser tú puedes tener una cuenta y la declaras y no pasa nada pero estamos hablando del dinero de la estafa y de dónde ha ido a parar y ese dinero cuando se echa a la tesorera me imagino que es en ese momento cuando él se apropia del dinero de la asociación y entonces no es un dinero que él ya tuviera abre esas cuentas en una determinada fecha se apodera de los ingresos de ACODAP echan a la tesorera y a partir de entonces todo el dinero va a sus cuentas y esas cuentas tendrán unas fechas de apertura y me imagino que el juez Gadea podrá fundamentar que el dinero que hay ahí procede de ACODAP por tanto de la estafa todo esto si él ha tenido cuentas antes esto habría que acreditarlo o sea no venir aquí soltando nubes de gas de que él ya tenía cuentas y me dijo bueno pero es que se quedó sin ingresos se quedó en la puta calle porque lo echaron lo echaron por prevaricador y dejó de tener ingresos durante un tiempo igual vivió de sus ahorros pero luego se tuvo que inventar algo para sobrevivir y el juez Gadea ha acreditado que este señor con el dinero de la estafa pues va a comprar al supermercado va al veterinario etcétera etcétera en cuentas que están a su nombre y no de la asociación por lo tanto que no venga el señor Miguel Rix con cuentos porque esto es una estafa así de claro es una estafa no intentes difuminarlo vendiendo películas sobre las cuales no tienes ninguna prueba porque si tú me aportaras una cuenta que ya está abierta desde muchos años que la mire y aquí tenía tanto dinero entonces yo podría darle cierta calibridad a tu argumento pero tu argumento como siempre que es nubes de gas nubes que tú te inventas sin ninguna prueba afirmaciones que haces y siempre en favor de ellos nunca con la intención de aclarar si esto es verdad o es mentira y si quizá resulta que el juez Gadea tiene razón siempre lavándoles la cara a tus amiguetes con chorradas y con películas para tocar el corazoncito y a ver si haces una nube de humo y la gente sale de tu de tu vídeo con la idea de que pobrecitos los están persiguiendo y son presos políticos impostor que eres un impostor en cuentas porque y ahora lo dejo ahí si Fernando Presencia y esto ya que cada cual juzgue si Fernando Presencia hubiera estado desviándose dinero para llevárselo a cuentas fiscales vosotros de verdad pensáis él entró en prisión un viernes si no me equivoco el martes tres días después el martes estaban desahuciando a su mujer y a los cuatro niños desahuciando eso es cierto de hecho yo desde el viernes hasta el lunes estuve colaborando con toda la gente de ACODAP para buscarle un lugar digno a Tamara ¿por qué? Tamara es la mujer de Fernando Presencia ¿por qué? pues porque si llegaba el desahucio y la veían con cuatro niños ¿sabéis lo que pasaba? que los servicios sociales y aquí lo habéis hablado mil veces en este canal los servicios sociales actúan y se llevan a las criaturas porque reciben dinero de cada uno sí lo hemos hablado aquí muchas veces cierto es Miguel yo me pregunto Julio lo dejo ahí ¿vale? porque a mí me parece muy bien que salen de papeles de falsedades y de no sé qué si yo si yo tuviera cuentas en el extranjero con millones os aseguro que a mis hijos y a mi mujer no les desahuciaban y de hecho a mí no me hubieran pillado porque me hubieran arreglado antes ¿qué pasa? que Fernando así así que está diciendo que esa cifra de 188 mil euros de ACODAP se la ha inventado el juez a ver no sabemos en qué fase del proceso de desahucio estaba este señor cuántas cuotas llevaba sin pagar todo esto no se puede hablar sobre la nada hay que ver cuál es la causa del banco y por qué los echan y cuánto tiempo lleva sin pagar etcétera etcétera pero lo que no me puede yo no sé por qué razón no ha utilizado presencia ese dinero o parte de ese dinero para pagar su hipoteca no lo sé y es un poco extraño realmente es lo único de todo lo que ha dicho Ricks que me hace un poco dudar pero no de que el espectáculo sea cierto sino me extraña que teniendo dinero y utilizando dinero para el supermercado no haya pagado las cuotas pero quizá no tiene suficiente ahora lo que no se puede cuestionar pretender que Gadea se ha inventado esos 188 mil euros porque es que además se saben las cantidades que se ha llevado cada uno y si yo que sé lo que debe el señor el señor presencia al banco igual ese dinero lo utiliza para vivir pero si tiene que pagar la hipoteca ya no puede llegar a final de mes porque tendría que emplearlo todo eso habría que verlo sobre el papel ver en qué grado en qué fase del desahucio estaba cuál era la causa legada por el banco y cuánto dinero pues ha podido utilizar presencia porque igual lo tiene que emplear todo pues para llegar a final de mes para pagar los gastos corrientes y si utiliza ese dinero para pagar la hipoteca se queda sin nada todo esto hay que verlo sobre unos papeles y argumentarlo no lo hace claro simplemente él va él va por una parte dice que ya tenía dinero de sus conferencias que ya tenía unas cuentas con dinero propio bueno pues te tomo la palabra y por qué no ha pagado la hipoteca con ese dinero que dice que tenía antes de ACODAP de las clases que daba por qué no lo ha pagado con eso si tenía ese dinero que lo explique lo que no puede decir es que tenía dinero y luego que no lo tiene a la hora de pagar la hipoteca o sea o una cosa o la otra pero es lo único de todo lo que ha dicho es lo único que me hace porque claro nos falta información para saber cómo utiliza el dinero presencia no tenemos ese nivel de detalle para poder contestar a Riggs ¿y qué hace Riggs? pues bueno va soltando cosas que son contradictorias una con la otra y va creando esa nube de gas para que la gente dude de la honestidad del juez Galea y se crea que estos tipos pues son presos políticos ¿no? en este caso según tengo entendido dicho por si no me equivoco dicho por por el propio presencia no sé bueno no es hipoteca es lo mismo era alquiler pero tú fíjate cómo es cómo es el no sé si llamarlo karma o el universo o los planetas que se alinean no sé pero es curioso como bueno presuntamente este hombre inventó lo de la acción en pago eso dice vale perfecto bueno pues resulta según tengo entendido ¿eh? Jaume este presencia no ha podido pagar el alquiler entonces el propietario del piso sí que tiene en la hipoteca y se ha acogido a la dación en pago para darle el piso al banco y o sea ¿me entienden? ¿no? se ha acogido a una ley que inventó al parecer el presencia y por eso presencia se queda en la calle es que es muy el rizo se riza mucho ¿sabes? pero sí también también pero habría que ver eso de que él se inventó la dación en pago porque esta gente va un bulo tras otro entonces habría que ver de dónde viene la dación en pago yo a ver yo tuve una dación en pago porque yo fui afectado por la crisis y una propiedad que tenía en la escala pues la dimos como dación en pago y nos cancelaron la deuda ¿eh? fue ellos se quedan la propiedad bueno como era la dación en pago ¿no? y pero habría que habría que evidentemente es mejor la dación en pago que no que pierdas la propiedad encima sigas pagando la hipoteca evidentemente porque si estás pagando la hipoteca y te tienes que ir de alquiler pues lo tienes muy negro si se mantiene o sea que yo entiendo que la dación en pago sin ser buena sin ser buena porque el banco se te queda la propiedad pues es mejor que no que te echen a la calle y encima sigas pagando la hipoteca y tengas que ir y pagar un alquiler y seguir pagando una hipoteca de algo que no es tuyo ¿no? entonces sí que entiendo pero yo esa leyenda que hay de que fue el juez presencia pues ya lo investigaré ya la próxima vez que hablemos del tema igual entro en la cuestión esta de la dación en pago eso de que la inventó él o la aplicó él no lo sé ya lo miraré pero cuidado que esta gente son muy mentirosos como sea mentira que él fue lo de la dación en pago te lo juro que recojo todo y me voy ya y digo mira ya paga y vámonos porque todo se basa en eso ¿no? en su prestigio y todo esto sí pero alias y todo esto se basa en eso ¿no? el que fue ni como no lo sea a veces nos creemos algunas cosas las damos por supuesto que dicen la verdad pero cuidado la metodología es con esta gente debería ser poner en duda todo lo que dicen y al menos comprobarlo entonces eso de que él inventó la dación en pago no sé lo miraré lo miraré porque lo repiten mucho el juez del pueblo y todo esto a mí un juez del pueblo que lo han echado por prevaricación por favorecer amigos por quitar querellas y archivar casos de forma fraudulenta a amigos no me parece un juez del pueblo me parece un corrupto oye joder como no sea como no sea el de la dación en pago ya bueno tampoco me asustaría es que esta experiencia la tenemos con el famoso José Le Sánchez que sigue repitiendo por activa y por pasiva él y los que le invitan y le presentan como periodista de guerra y yo llevo cuatro años cerca de cuatro años pidiendo por favor a la gente que me mande algún artículo foto algo que demuestre que ese tal José Le Sánchez ha estado en alguna guerra más allá de que publicaba en el diario de Cartagena o no sé qué pollas o un diario así de Cartagena pero eso ya eso ya una página web que tenía no no la tribuna de Cartagena y la tribuna de España eso fue su propio medio no no pero en el diario Levante me parece ya Levante creo que escribía pero son frases que se y claro y uno la escucha oye pues lo da por válido porque cómo me va a mentir en eso tan básico ¿no? pues a lo mejor sí a lo mejor ni uno es periodista de guerra ni el otro es inventor de ninguna nación en pago no sé hacen afirmaciones que habría que ver bueno seguimos con Miguel vamos a ver un saludo a los 150 que por ahí conectados a todos escribís pocos pero bien lo dejo ahí lo dejo ahí ya ya te entiendo o todo esto es una campaña mediante la cual se quieren quitar a alguien que les estaba metiendo el dedo en el ojo a los jueces al poder judicial porque Fernando le estaba metiendo el dedo en el ojo otra cosa es que su estrategia fuera equivocada otra cosa es que a lo mejor no lo sé le colaron información falsa eso ya lo tendrán que juzgar otros pero por Dios decir que Fernando se estaba haciendo millonario cuando a sus hijos los han desahuciado tres días después de meterse de meterle en la cárcel me parece indigno nadie ha dicho te voy a pararlo nadie ha dicho que se haya hecho millonario además para ser millonario estrictamente tendrías que tener como poco un millón y de momento pues digo solo por poner un toco de humor según dicen se han detectado 180.000 pero no se sabe todavía lo que han recaudado que es cuando más activamente han pedido dinero en la cuenta de Lituania y lo que se mueve en efectivo que en estos mundillos tan sucios lo que yo creo que tiene mucha experiencia en esto el dinero en B se mueve mucho entonces no llega a ser una estafa millonaria pero lo que ha dicho Jaume pues a lo mejor no le daba para todo y decidió pues comer que es lógico también y comprensible pues bueno nadie que yo sepa nadie ha dicho que se haya hecho millonario con esto simplemente que vivía de esto pero además es que lo reconoció a él que él estaba viviendo indirectamente de las ayudas en una entrevista con un abogado contra la demagogia que se fue la gota que como el vaso ya cuando dije ¿cómo? o sea vas y lo reconoces que vives de las ayudas tío pide dinero ábrete una cuenta aparte y le dices a la gente señores tengo hambre y mi familia tiene hambre entonces yo tengo una asociación pero el dinero de la asociación es una cosa y yo necesito comer me ayudáis y seguro que la gente te hubiera dado dinero y a lo mejor si hubieras hecho eso yo hubiera sido el primero y te hubiera donado algo fíjate siendo honesto yo no digo yo no Jaume siendo honesto totalmente de acuerdo con lo que dices muy acertado si él necesitaba ayuda para llegar a final de mes pues abres una cuenta a tu nombre lo explicas cuál es tu situación yo no yo ya no soy juez no tengo ingresos y la gente que te quiera donar para ayudarte en plan caritativo o solidario o como quieras llamarlo pues que te lo dé y eso no será una estafa y yo creo que no sería una estafa pero coger el dinero que se da a una asociación que además está haciendo las denuncias fraudulentas echar a la tesorera poner las cuentas a tu nombre y quedarte con la pasta no me parece un modelo precisamente de lucha contra la corrupción mejor del pueblo sobre todo cuando hemos estado tres días un montón de gente intentando buscarle un piso a Tamara y era complicadísimo porque insisto ella no tiene una nómina ella tenía tiene solamente la ayuda esta de los 400 y pico pagos si la ayuda esa y claro no te dan nada claro no te dan nada otra cosa igual que hay riesgo de destrucción de pruebas cuando fueron a guardia civil fue este año a principios de año hicieron un registro en ambos domicilios en el de presencia y en el de los Royola cuando fueron a los Royola se quejaban de que la guardia civil solamente se llevó los móviles y los ordenadores los Royola insistían llevaros toda esta documentación pero si llevaros a investigarla no tocaron ni un papel ¿qué riesgo tienes de destruir pruebas? ¿no se llevaron más que los móviles? ¡Nada! vaya, vaya, vaya no hay riesgo de destrucción de pruebas dice solo se llevaron los móviles y los ordenadores casi nada casi nada el disco duro ¿por qué? porque igual allí se encuentran chats que hacen entre ellos donde explican que están haciendo un fraude y eso es lo que le interesa es lo que le interesa a la policía y al juez que ellos mismos confiesen entre ellos lo que están haciendo que reconozcan lo que están haciendo y por eso le interesan los teléfonos y los ordenadores porque en el disco duro es donde tienen por ejemplo esa famosa matriz con la que fabricaban sus supuestos extractos bancarios eso es lo que le interesa al juez un juez no se lleva cualquier cosa él se lleva lo que digamos entra en la causa y además el juez ya sabe que todos esos papeles que tienen en casa pues que son son las famosas notas el juez que eso es papel nada más es papel a peso no tiene ningún valor no demuestra nada es basura y eso no se lo llevan se llevan casi nada los móviles y los ordenadores casi nada solo se llevaron los móviles y los ordenadores ¿te parece poco? siete u ocho sellos de juzgada también lo olvidemos efectivamente sellos eso no lo dice eso no lo dice no no eran señores de juzgados exactamente porque luego Santiago se apresonó mucho a explicar lo que eran pero que no eran solo los ordenadores y los descoduros Miguel aunque con eso hubiera bastado pero bueno vamos a ver los ordenadores y el y los archivos y los móviles y los archivos y todo eso ni lo tocaron nada y de hecho Alberto insistía en uno de sus vídeos coño llevaroslo llevaros esto que lo investiguen claro sí lo sensato claro insisto y lo digo una vez más yo no sé si esto es falso no es falso o deja de ser falso porque ahí ya yo me pierdo y además no sé yo quién para decirlo pero lo que sí que es es curioso es que estos cuatro estén ahora mismo en prisión por riesgo de fuga por organización criminal por haber blanqueado bienes por valor de 180.000 euros en dos años cuando tenemos a griñán en la calle diciendo que es que está a riesgo de su salud volvemos yo lo he dicho esta mañana pero para la gente no sé tú no habrás oído ya un mes pero hago le hago otra corrección a a Miguel Riz a ver no se les acusa de blanquear 190.000 euros no 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 el blanqueamiento de capital ese alzamiento de bienes se le suma a presencia después o sea los que están en la cárcel tienen siete acusaciones pendientes ¿vale? pero luego aparte presencia tiene dos más que con el dinero que quedase de ACODAB yo doy por esto que era lo que quedaba compraron la bodeta de la Vera además a nombre de una mujer que no tiene nada que ver con ACODAB ni está a nombre de por supuesto no está a nombre de él ni nada reconocido por él ¿y sabéis dónde está la bodeta de la Vera? error not phone 404 cuando entras en la web porque en el propio Twitter la bodeta de la Vera dijeron por motivos ajenos si no me equivoco literalmente ponía por motivos ajenos a la bodeta de la Vera nos vemos obligados a cerrar el periódico sálvese quien pueda literal literal sálvese quien pueda entonces el lanzamiento de bienes no es de los 190.000 euros es de pues lo último que hayan recaudado a lo mejor no sé ya la cantidad creo que se rumorean 20.000 o 22.000 euros que ese sería el lanzamiento de bienes sacar el dinero de ACODAB para comprar un medio que no sé si vendían los estatutos también que se puede hacer eso es que hostia lo que le va a caer a este tipo ya me parece que porque la causa está abierta cuando llegue el juicio no sé si van a tener nueve acusaciones o 24 a este paso se van sumando cosas sí cada vez se van sumando bueno ahora ya se supone que ya no pueden hacer cometer más delitos como no los cometan dentro de la cárcel pues ya al menos el tipo de delito ya en teoría ya no pueden pero que sí que la ristra es enorme es de película terror esta gente y déjate tú que por este tipo de directos y este tipo de afirmaciones en estos directos no sigan desfilando más gente repito la causa está abierta el día 18 declaró por última vez de los últimos que han declarado quiero decir Albert me parece que fue no recuerdo el nombre ahora pero eso no significa que puedan seguir llamando a gente a declarar efectivamente y gente que igual está implicada en la propagación de la estafa que se dedican pues a difundir el bulo por decirlo así y estos entrarían en la misma figura que está la señora esta ¿cómo se llama? Lidia Lidia en la publicidad el juez Gadea la define como una encargada de propalar de difundir el bulo pero claro hay más difusores del bulo o sea que por ese mismo concepto cuidadín cuidadín que otras personas pueden llamarlos a la audiencia nacional y aquí aquí ha habido muchos difusores y sigue habiéndolos cuidado sigue habiéndolos y cuidadín cuidadín que a ver el juez Gadea puede decidir que hay mucha más gente implicada al menos en ese nivel eso no significa que reciban dinero pero están propalando el bulo y si siguen haciéndolo después de que los han encarcelado después de que ya esto está subiudice pues pueden llamarlos también a declarar igual no les mete una prisión preventiva pero si salen de ahí con cargos como Lidia o nosotros insisto un hombre de 85 años que no se puede mover otro de 74 un juez que tiene que estaba localizado en una casa que vive al lado del juzgado que va siempre a recoger a los niños todos los días de su vida y a correr por allí por el río Tajo o sea el riesgo de fuga de qué pero bueno luego o sea en el río Tajo pues ya no te fugas tiene que ser algo increíble ¿no? ese poder que tiene el río Tajo ya no te puedes fugar porque porque no sé porque con que pasas por delante el juzgado pues ya no ya no te fugas pero pero qué chorradas qué chorradas dice este señor de verdad ¿cómo alguien se puede creer estas tonterías madre y que no se puede mover Alberto Rolluela Fernández no se puede mover pues yo lo he visto moverse yo lo he visto moverse ¿de dónde saca que no se puede mover? por Dios y que aunque no se pudiera mover que no puede coger un coche y largarse o un autobús o un avión y el juez presencia igual ¿y por qué no dice nunca nada de la reiteración delictiva? ¿por qué? el juez no ha insistido mucho en lo del riesgo de fuga lo ha puesto lo del riesgo de fuga pero no ha sido su razón principal en cambio del tema de la reiteración delictiva no dice nada al señor Riggs porque no le interesa ¿no? claro y eso sí que está perfectamente argumentado realmente me ha superado y ahora un espectador me dice Julio pareces a Frikel Jiménez no es que sabe lo que pasa que yo no tengo que decir qué es lo que tienes que creer o no tienes que creer yo como medio de comunicación doy libertad a unos y a otros y que cada uno saque sus propios Julio perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa porque es que yo he venido aquí además sobre todo a decir dos cosas esto que acabo de decir y segundo Julio lo primero que me dijo Julio ese que decís que se y yo discutí contigo lo primero que me dijo es Miguel que venga el que quiera de Acodab y el que quiera de los Royola Julio de Canal 5 Radio tú tienes mi teléfono porque hemos hablado te pedí permiso para utilizar tu vídeo me dijiste que esto era de uso libre siempre y cuando no se distorsione lo que se está hablando nosotros estamos aportando a lo que se está hablando ¿vale? entonces yo te invito Julio a que invites fíjate esto ya se ha convertido antes hacían vídeos de reacciones ahora reacciona la reacción y ahora yo te invito a que invites a Jaume Farrilons no a Jaume Farrilons como eres un medio de comunicación que da voz a gente dásela a Jaume Farrilons él va a ser muy educado y pues te va a exponer datos y te va a dar enlaces como hace conmigo y hace con la gente que lo escucha en su canal para que puedas comprobar Julio lo que Jaume te dice invítale venga si eres un medio de comunicación que da voz como tú dices yo te pongo en contacto con él rápido no te preocupes con tu permiso Jaume esto no lo he hablado contigo pero yo si quieres Julio que yo explique porque el pinto no lo ve el asfalso lo explico yo le lanzo a os juro por Dios que lo estaba pensando a ver si Jaume ahora me va a regañar pero estoy seguro no, no, no gracias de que le está dispuesto Julio en serio te lo digo en serio invítale y yo te pongo en contacto con él es fácil localizarle pero si quieres yo te pongo en contacto con él rápido sigue, sigue hacer una réplica porque yo también me quedé a cuadros Julio ahí donde lo tenéis es decir aquí se ataca siempre al mensajero se le cruje el mensajero está todos los días poniendo la cara todos y cada uno de los días a mí Julio me dijo claro que tienes derecho a réplica Miguel y yo no quería venir ¿te acuerdas Julio? que te lo dije yo no quería venir porque yo no soy nadie para venir aquí ¿qué ocurre? que yo lo dije en los grupos yo lo dije chicos nos dan la oportunidad os dan la oportunidad de réplica por favor si de verdad porque estaban todos ese araujo no sé qué no sé cuánto que por cierto me llegaron a llamar a mí Katy Valver y bueno más gente que no quiero nombrar diciendo que había llegado sus oídos de que yo estaba preparando un vídeo para desmontar a Gabriel Araujo pero por Dios mentira yo simplemente estaba coordinando con los de acordada digo algunos tendréis que ir digo yo claro tendréis que defender esto porque si no va a quedar como verdad vaya es un cachondo oye a ver si va a quedar esto como una verdad vamos allí a nosotros a soltar más mentiras claro todo lo dicho ocurre que es que ni la gente de ACODAP ni los allegados a Royola quieren manifestarse sobre estos temas ¿por qué? porque sus abogados se han dicho que hay que estar callados y yo entiendo entiendo que ante un proceso de la audiencia nacional tengas que hacer caso a tu abogado y no pero coño esto que he dicho yo esto que he dicho yo creo que no es algo punible ni imputable no creo hombre por favor vete tú a saber igual me llega mañana la guarda civil y me dicen está usted citado señor Miguel bueno pues pero que he dicho ahora mismo es de dominio público y había que decirlo porque son contradicciones de este proceso no me digas tú a mí que esto no lo podrían haber dicho las partes pues nadie quiso venir entiendo entiendo que estamos en una libertad de expresión no lo suyo es decir no yo no voy a al programa de julio que eso es el circo porque yo para qué yo paso de la réplica cuando me estuvieron hay que replicar hay que replicar y yo discutiendo contigo diciendo julio tienes que dar por supuesto miguel trata a quien quieras me dijiste y yo vale lo intento y una vez que lo consigo no 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 es que ya no vamos a ir porque los abogados dicen que tal pues mira sabéis lo que os digo iros a la mierda todos normal pero eso sí que nadie se meta contigo porque a ti te la pueden colar como a mí como a todos como todos somos humanos y de humanos errar es pero por dios que aquí los de los guerreros de salón y de nobles pedir perdón es la que utilizas en la expresión te lo digo a lo Yoda vale de humano humano con honor pedir perdón hace o pide yo que sé así hablará Yoda y de móvil fácil que si cobras 40.000 que si te has vendido que si bla 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 que si Miguel porque no das la cara pero tú eres gilipollas pero dale a tú no ves que están metiendo presa a la gente en fin no te digo yo Jaume que esto es cuando si acaban condenados todavía seguirán diciendo que son unos represaliados de la vida sí no paran van a continuar con esto y que sí que son perseguidos presos políticos como los indepes que eran presos políticos eso por un lado por otro decirte que se organizó se estaba organizando a mí me llamaron bueno me llamaron no me mandaron la gente de salgamos a la calle quería bueno la gente de salgamos a la calle no perdón miento no me acuerdo no me acuerdo que colectivo quería hacer una manifestación para pedir la libertad de los presos sí entonces yo digo yo es que no sé si voy a poder ir porque claro ya estoy en el ojo del huracán yo he hecho los vídeos que he hecho los documentales no quiero yo dar más por culo pero bueno si hay que ir se va vamos a pedir la libertad para los cuatro ah no 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 para los cuatro no solamente para los rolluela ah como pero que me estás contando no porque el otro es un corrupto y no sé qué coño mira los mandé a la mierda a todos a todos digo pero vamos a ver ni en esto os podéis poner de acuerdo joder ya o sea tenemos una mierda de disidencia en España ya lo dije la última vez que salí aquí y yo lo he dicho esta mañana ya me perdona que lo pare yo otra vez y yo lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir lo que tenemos una mierda no es disidencia ya habéis minado demasiado la disidencia distrayéndola durante casi cuatro años como para que ahora vengáis a decir que la disidencia es una mierda la mierda sois vosotros que habéis cogido una bandera de no sé qué no sé por qué cojones vosotros tenéis que coger banderas o por qué nadie os la ha dado encima de bulos mezclando bulos con verdades y entonces la mierda sois vosotros que habéis estado distrayendo a la gente y seguís distrayendo a la gente y pidiendo dinero constantemente que no paráis vosotros sois las mierdas no la gente que he dicho puesto en el informe de Gadea lo que es el de Gadea el que pone hablando sobre la Codab lo definía como ciudadanos incautos o inocentes no me acuerdo de la palabra exacta que utilizaba utilizando el dinero de ciudadanos inocentes o algo así que creían que estaban dando su dinero para luchar contra la corrupción entonces los desgraciados y los desvergüenzados sois vosotros no la disidencia relajaos un poquito relajaos un poquito perdona ya me tenía que decirlo no estoy de acuerdo con lo que dices porque que este señor esté criticando a la disidencia porque no se van a manifestar o sea que para él el hecho de que la gente no quiere ir a Madrid a defender a unos corruptos a unos mentirosos que precisamente lo que han hecho es desacreditar la disidencia que para eso eso sea la causa del descrito de la disidencia y no vea que el descrédito viene del expediente como tal es ya rizar el rizo esto ya es bueno es el circo es el circo Royuela es increíble es increíble es reventarlo ya todo ya lo poco que queda es reventarlo ya del todo pues como decía Santi en su día he estado buscando gente para hacer un atentado que no causara daño a las personas y no he encontrado a nadie sois todos unos mierdas y a Jaume Farrarón si antes de las 12 de la noche no es eliminado literal físicamente físicamente o no o por lo menos en sus redes sociales y además lanzando ultimatums quedan dos horas queda una hora y si no elimináis porque como él estaba tocándose los huevos en su salón que decía este los luchadores de salón como Santiago yola entonces si no eliminaban a Jaume Farrarón es que eran todos unos cobardes y unos mierdas que sinvergüenza sois que sinvergüenza sois perdón y si no iba a castigar si no venía alguien entre comillas a justiciarme porque era un traidor que él se iba a jamás cuidado o a Hezbollah no a Hezbollah perdón a Hezbollah es que es circo es circo es circo es todo circo ya lo que nos falta es una manifestación ya para llevar al ridículo a la resistencia una manifestación en Madrid contra para defender a los represaliados por el expediente que rolluela ya vamos a ser el hazmerreír del mundo esto es la resistencia menuda panda de payasos y sinvergüenzas que estáis hechos y encima protestáis que tenemos una mierda de disidencia como muy bien ha dicho Marcos la mierda sois precisamente vosotros estamos allí todos vestidos de espartanos ¿no? para para hacer más me callo que es patética patética no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada o sea resulta que vas a pedir la libertad de tres pero te dejas a uno porque ese te han dicho que es el malo vete a la mierda a la mierda vete tú coño ya pues vaya vete tú no sé si los oyentes seguro seguro que vieron la película de Monty Python la de la vida de Brian claro seguro es buenísima pues hay una parte que es cojonuda triste pero cojonuda que es que están debajo del palacio de Poncio Pilatos la disidencia y llegan los del frente judaico popular y antes de subir para matar a Poncio Pilatos se cruzan con el frente popular de Judea y entonces los del frente popular de Judea se matan con el frente judaico popular y Pilatos se descojona eso nos está pasando en España lo he dicho esta mañana pero tengo que repetirlo que a mí a mí mismo me ha hecho gracia entonces bueno lo repito y tú y tú Miguel y el resto estáis como en otra escena de la vida de Brian que es cuando Brian sale corriendo y se deja una sandalia entonces están los seguidores de la sandalia y los seguidores de la calabaza ¿no? era una calabaza creo ¿no? donde se llevaba el agua entonces estáis ahora unos que seguís ¿tú de quién eres Miguel? ¿de los seguidores de la sandalia o de la calabaza? si es una banda de tarados todos como en la vida de Brian igual bendita película pero estoy todos tarados igual que en esa película bueno al menos sabemos que hemos tocado fondo y espero que esto sirva para hacer un alto y una reflexión y refundar un poco la resistencia desde cero porque hemos tocado fondo o sea con el expediente Royuela la resistencia ha quedado en ridículo y habrá que reflexionar y ver cómo ha podido pasar esto cómo es posible que con cuatro papeles hayan podido engañar a la gente y todavía después de que los han metido en prisión ya ha quedado demostrado porque se ha argumentado se ha fundamentado que eso no tiene ninguna base todavía estando en la cárcel este payaso de Miguel Reyes porque es que lo siento pero no tienes otro nombre lo siento y yo le tenía un respeto a este hombre pero lo que estás haciendo es de payaso sigue desacreditando a la resistencia y ahora montad una manifestación en Madrid ya que sea el ridículo máximo que seamos el admerreír mundial ya ¿quién va a creer a partir de aquí a la resistencia? es que cada vez que intentemos las personas que no estamos involucradas en este fraude que intentemos hacer algo nos vamos a poder encontrar con que la gente dirá sí, claro como el expediente Royuela y va a ser muy difícil salir del lodazal en el que nos habéis metido porque es que nadie se va a creer nada gracias gracias Miguel Reyes y toda la panda por lo que habéis hecho nos habéis hecho un daño terrible y solo miras es que siendo del sistema y cobrando el sistema no nos hubierais podido hacer más daño y que y que esto tenga si vamos buscando los orígenes sobre todo en el padre conexión con Gladio no me extraña nada y hay muchas conexiones con Gladio que cuando llegue el momento las documentaré hay conexión entre Alberto Royuela y Enrique García Castaño hay unas conexiones apabullantes tú también Marcos hiciste un un vídeo muy bueno sobre España 2000 y entonces rascando por ahí lo que nos sale está muy claro o sea que seguid porque no solo habéis llevado al ridículo a la resistencia sino que se os podrá acusar con fundamento de traidores de traidores esa será la palabra ¿conscientes o inconscientes? algunos pero ahora yo ya estoy empezando a pensar que sois conscientes porque estáis obviando todos los datos y todas las pruebas que se os llevan aportando durante un año estas conexiones el vídeo que hace mención te agradezco que te haya gustado pero bueno básicamente decir oye es que por experiencias personales pues yo conozco a este señor a este señor a este señor y da tanta casualidad que todos se dedican a lo mismo todos tienen los mismos amigos o las mismas conexiones y digo hostias pues a ver si es que no hay gente que me dice no Marcos eres demasiado conspiranoico y no no tiene por qué ser una infiltración para destrozar la resistencia bueno lo sea o no como ha dicho Jaume yo estoy seguro de que si a alguien le pagan para hacer esto no les sale tan bien le cogen antes seguro o sea es para estudiar como dice Pedro Rosillo en uno de sus vídeos ayer lo hicimos un vídeo con Edgar hay un vídeo de cooperatorios lo tengo por ahí que como dice Pedro Rosillo en su día lo decía pero se puede atribuir ahora esto será digno de estudio algún día en las escuelas es decir cómo se puede engañar a tanta gente con algo tan burdo durante tanto tiempo y luego cuando se les pilla siguen siendo durante un año pues que no se ven con Jaume como hemos dicho antes Jaume hace ya un año que sacó la refutación del espíritu radiola luego lo fuimos descubriendo paulatinamente todos los demás pero un año que lleva ya siendo literales con la refutación del espíritu radiola y cuando se les pilla en vez de como decías tú antes el ser humano se equivoca claro y el hombre noble pide perdón pero vosotros en vez de pedir perdón seguís soltando mierda y decir que la culpa es de la resistencia que no está unida cabrones que cabrones sois joder joder no has hecho yo no había escuchado un análisis tan bueno gracias Julio pues mira me ha salido solo perdón no tenía que decirlo pero es muy triste claro pero esto en honor a la verdad Julio tengo que decir que ya llevaba tiempo antes de que apresaran a todos porque no me preguntes por qué yo discutí con las partes de repente pues por el lado de rollo empiezan a atacar a presencia claro cuando vieron debilidad los trincaron a todos ya te entiendo y gracias a aquellos ataques mucha falsedad bueno se olvida que hace un año que lleva la investigación abierta los han pillado cuando el juez ha visto que la reiteración delictiva no tiene nada que ver con sus peleas esto esto lo venía preparando el juez porque ha visto que le tomaban el pelo que le cerraba una cuenta una página web abrían otra le cerraba una cuenta abrían otra y seguían con sus bulos y esto no tiene nada que ver con que se hayan peleado esto ha habido un momento que se le han hinchado las pelotas al juez y para dentro y se acabó la tontería y claro es que es que se lo han ganado a pulso que se pensaban que pueden ir denunciando todo el mundo con denuncias falsas y riéndose en la cara de la gente hay un momento en que se acaba y no tiene que ver con la pelea entre los rolluela y presencia nada absolutamente nada que ver Miguel Rix te lo estás inventando como te lo inventas todo o prácticamente todo de hecho la pelea viene a raíz de la segunda citación cuando viene no bueno de la citación con el juicio que tienen tienen 16 juicios pendientes entonces este es uno de ellos entonces tuvieron una citación para un juicio con de Ferreras el de Al Rojo Vivo casi nada el marido de Ana Pastor la de Neutral casi nada y entonces ahí vienen ya los piques no porque no por los piques les detuvieron al revés efectivamente han sido los procesos judiciales los que les han llevado a tener peleas para quitarse presencia sobre todo se quería se quería un poco quitar de encima la responsabilidad no, no yo meto estas denuncias me las envían los rolluelas pregúntenles a ellos claro los rolluelas se mosquean pero viene a raíz de eso de que el proceso judicial cada vez los tornillos los rodecillas de la justicia les van pillando diferentes partes y pum y entonces empiezan a pelear justo la inversa de lo que dice Ricks efectivamente es verdad lo que has dicho está ahí el historial en Youtube está el historial que para colmo no van juntos el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular ¿sabéis a los dos lo que os digo? esto sois gilipollas sí claro bueno ya te he dicho entonces hablado de todo esto yo no tengo nada más que hablar de este tema pero sí que te quiero comentar varias cosas porque habéis comentado hoy algo que me atañe porque desde que pasó el otro día que yo dije iros a la mierda que por cierto esa concentración se ha suspendido la que yo dije iros a la mierda no quiero saber nada de ninguno ¿por qué se ha suspendido? porque los abogados les han dicho obviamente que ¿dónde van? que le pueden poner en peligro el proceso entonces al final fíjate pero antes de que se suspendiera ya vi las caretas quitadas de muchos entonces eso nunca te acostarás sin saber una cosa más ¿verdad Julio? toma nota sí correcto bueno pues hoy has comentado una cosa que es que porque es vergonzosa es vergonzosa que se ha probado en Europa bueno aquí es donde viene la parte demagoga bueno no demagoga porque lo que dice en parte lleva razón ahora que es lo de la ley del suelo del campo y todo esto que no tiene nada que ver con el defender él ha soltado su discurso en veintitantos minutos ha mentido más que ha hablado y ahora no sé si quieres analizar esta parte del vídeo porque ya no influye en el tema si quieres lo analizamos pero en otro contexto hoy yo acabaría aquí si quieres comentamos algo de las elecciones que ya nos hemos ceñido al tema eso no quiere decir que esos temas no interesen pero yo lo haría en otro contexto sí sí exacto para no mezclar temas como hacen ellos que abren hacen la ensalada informativa yo lo llamo así ensalada informativa entonces te ponen un poquito de mentira un poquito de verdad para que sea digerible porque si no alguien se coma eso y entonces bueno pues van entonces vamos a intentar hacer eso nosotros y nos seguimos a lo que hemos hablado sí que estamos bueno a lo mejor no es ensalada informativa corro un telón de acero enorme entre lo que acabamos de hablar porque estamos a veinticuatro acaban de haber unas elecciones en este país bueno está todo relacionado porque esta gente yo me acuerdo de cuando presencia ese fue uno de los momentos yo creo que fue lapidario se dice cuando no sé en qué capítulo del fin del expediente no llora de todos los que he hecho cuando dice literalmente presencia bueno entonces después de hacer su ensalada suelta la solución es reunirnos con pues no sé si era con Pedro Sánchez en este caso porque hay que cambiar la ley entonces hay que hay que crear un comité nuevo que se investigue la corrupción en el cual yo voy a ser el jefe digo madre mía le falta ponerse el gorrito de Napoleón a este hombre entonces yo dije conclusión hay que cambiar la ley conclusión con la que hay ahora vas para adentro ¿no? presencia ¿es eso lo que nos estás diciendo? coño dos o tres meses después ahí le tenemos y ya no está como en prisión provisional ya está condenado porque estaba ya condenado en firme dos años y diez meses por varias cosas entre otras cosas por denuncias falsas y todo esto y entonces ya no se le puede considerar si no me equivoco como preso preventivo está condenado en firme y está cumpliendo ya condena y ya le vendrán un dato importante que no menciona Riggs y que ya ha pasado de preventivo a preso porque tenía esa condena o sea que y de eso no ha dicho nada ¿no? que ya tiene una condena y la está cumpliendo y eso es importante eso es muy importante Dicen por aquí dice Magistral el vídeo de Jaume de las elecciones ¿has subido un vídeo tú de elecciones? Sí yo ayer subí un vídeo porque me llegaban no lo he visto bueno como críticas como reproches de que no te mojas y a quién hay que votar y qué opinas ¿no? y entonces yo ayer hice un vídeo de aproximadamente una hora explicando mi postura respecto a eso ¿no? hombre ahora no voy a entrar tan a fondo y estar aquí no hablando más ya está ahí ese vídeo cuando quieras lo coges y lo metes en tu canal ya sabes que puedes coger lo que quieras de mi canal y los que lo quieran ver allí ya lo tienen pero bueno era eso no porque es que no te mojas ¿a quién hay que votar? pues bueno lo he explicado lo he explicado yo no creo que se haya de votar a nadie tampoco estoy promoviendo la abstención simplemente constato un hecho y es que yo no voy a votar a ninguno de estos partidos y he explicado por qué y ahora no sé cómo han terminado las elecciones yo he visto que la derecha pues ha ganado pero no tiene ni sumando Vox lo último que he mirado antes de entrar aquí no tenía la mayoría suficiente en cambio la suma de izquierda y nacionalistas que es lo que hay ahora sí que tienen creo creo el último que he visto no sé si puede haber cambiado sí que tienen mayoría o sea que en la práctica parece que ha ganado Pedro Sánchez ¿no? a la hora de formar gobierno digo yo no sé ¿cómo lo veis vosotros? si esto es así sí es lo que yo estaba viendo antes de que hayamos empezado el directo la gente que está en el chat por cierto me estoy descargando ese vídeo para ahora cuando nosotros terminemos este directo se lo digo a los 170 que he conectado ahora cuando terminemos este directo se vuelve a conectar otro que son 24 horas hasta mañana a las 8 que yo vuelva a conectar y el primer vídeo va a ser este porque mientras yo me quedo aquí haciendo cositas y tomando un cafetito y tal pues voy a escuchar allá un mes el último vídeo que ha subido si esto si esto se concreta lo que yo esos últimos datos que yo he visto efectivamente no había bueno ya se estaba barajando la opción de volver a repetir unas elecciones y esto ya lo hemos vivido en este país hemos estado en una temporada con un presidente en funciones porque no se ponían de acuerdo en los presupuestos generales del estado claro la gente a lo mejor no se acuerda pero hace nada de esto entonces se rumorea que podría haber otras elecciones dado que los pactos no darían para tal ahora bien tú yaume te crees a nivel personal conspiraciones aparte índeras aparte recuentos y leyes leyes de electorales aparte ¿cómo es posible que hace un mes casi dos meses menos de dos meses haya habido unas elecciones que yo sé que no es lo mismo las autonómicas que las generales pero haya arrasado prácticamente el partido popular en España y un mes y medio después vuelva a ganar el PSOE ¿tú esto lo ves lógico? bueno a ver el PSOE tú me estás sugiriendo que pueda haber alguna trampa electoral algún pucherazo sí porque rápidamente no un pucherazo concreto sino bueno un pucherazo con muchos ingredientes la suma del voto por correo Indra aparte ya tenemos sentencias de otros años y causas abiertas por compra de votos en Medilla Ceuta Almería eso que se haya hecho en verano que correos haya dejado sin poder repartir más de 400.000 solicitudes de voto sumando uno otro 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 creo que puede haber habido un pucherazo en este país serio no lo sé si tú estás de acuerdo conmigo yo para hablar de pucherazo necesitaría tener algo objetivo sí que es extraño aparentemente que haya arrasado sobre todo el partido popular en las municipales y ahora pues ha ganado pero no gana con suficiente pero claro es que las municipales y las generales son elecciones bastante distintas y también es cierto que en el en el último momento con el tema del miedo a Vox ha habido como una remontada de Pedro Sánchez que al final son a ver son 122 diputados he leído creo recordar del PSOE y el PP son 136 o sea que la diferencia entre el PP y el PSOE es notable pero la clave a mi entender o sea si no hubiera partidos nacionalistas pues ya está ganaba el PP y ya está pero es que están todos esos partidos nacionalistas que sumando que si 7 Esquerra Republicana que si 7 el PNV y entonces ahí por ahí es por donde yo creo que no hay pucherazo porque esos partidos tienen su espacio se ven muy perjudicados por lo que pueda hacer Vox y su electorado se puede haber movilizado bastante y esa es la diferencia esos partidos pequeños que ya digo son 7 diputados cada uno me parece esa es la diferencia que va a permitir a a Pedro Sánchez volver a formar un gobierno que será con sumar y será con todos estos partiditos y creo que eso podría explicar que aunque haya ganado y con cierta diferencia el Partido Popular pues no vaya a sumar la mayoría suficiente lo pongo como posible explicación que puede haber habido pucherazo pues podría ser pero claro pues un podría necesitamos algo más objetivo vamos a ver qué pasa con correos porque sí que ahí han habido problemas porque ha habido mucha gente al ser vacaciones que ha querido votar por correo correos ha quedado colapsado me parece que han pedido un día más bueno eso vamos a ver qué pasa por ahí cuántos votos porque van a ser muchos votos los de correos y entonces vamos a ver qué pasa para poder sugerir que hay que igual ha habido pucherazo pero de momento seamos prudentes seamos prudentes pero lo que te comentaba a mí no me huele bien pero claro no puedo certificar absolutamente nada así que sí que podemos constatar que creo que lo he dicho bien que el el escrutinio general no se realiza como se tiene que realizar pero bueno eso ya lo vamos a ver en los próximos días bueno Jaume no te quito más tiempo que son las dos excelente te mando las felicitaciones de la gente que está por ahí en el chat de su parte lanzo la invitación a Julio para que te invite a ti y cualquier cosa cualquier cosa que necesites sabéis me estoy descargando ese vídeo y ahora en cuanto cortemos lo voy a emitir para escucharte que yo no lo he visto y la gente que quiera acompañarnos a los 160 que estáis todavía por aquí ahora sigue el directo no estamos nosotros en vivo pero nos quedamos viendo el vídeo Jaume Jaume yo creo que ya lo has dicho todo ¿quieres decir algo más? no sé solo dejar claro que a pesar del comentario que he hecho sobre las causas de hecho para mí como he explicado en el vídeo solo hay un partido que es el partido oligárquico y diferentes cachitos de su programa están repartidos entre las diferentes siglas y el programa que al final se realiza luego ellos tienen unos señuelos para atraer a ciertos sectores del electorado y el programa oligárquico va por detrás pero que si tú te informas y rebuscas lo encuentras y al final la parte de los programas que se realizan son los distintos cachitos del programa del partido único oligárquico si votas a este se realiza esta parte si votas al otro y gana al otro pues se realizará la otra parte pero siempre siempre gana el partido oligárquico y por eso no estamos en una democracia estamos en una cosa que se llama sistema liberal el liberalismo que se ha confundido de forma malévola con la palabra democracia pero el liberalismo desde que se diseñó como he explicado en algunos artículos de Carrera Marca el liberalismo se diseñó para que una minoría de ricos controlaran el poder con apariencia democrática o sea con votaciones y el modelo es Estados Unidos y por eso yo no trago a los trevijanistas porque nos quieren poner como alternativa a lo que tenemos el modelo puro del liberalismo que es el modelo estadounidense y entonces conclusión de todo esto da igual quien gane siempre ganan los mismos es la misma opinión que tengo yo pues nada ya me lo he dicho muchas gracias por acompañarnos nos vemos la semana que viene entonces ¿cuándo hemos quedado? el domingo el sábado que viene a las 12 era ¿no? yo te he propuesto el sábado porque si nos ponemos el domingo a las 12 la gente pues claro tiene que ir a trabajar entonces digo con que empezará a las 12 lo pasamos al sábado que el día siguiente es festivo para la mayoría y tenemos más posibilidades de que la gente pues pueda quedarse con más comodidad y sin la presión de ostras mañana me tengo que levantar ¿no? por eso he cambiado el domingo al sábado pero si quieres volvemos al domingo no, no, no ningún problema el sábado entonces exacto a partir de ahora será el sábado a las 12 ¿eh? y yo estaré más sí pues ya luego vemos la película pero en vez de los domingos con Jaume lo pasamos al sábado a las 12 ¿perfecto? el primer sábado el primer sábado de cada mes fijo y luego si se hace alguna cosa más pero en principio es el primer sábado de cada mes conmigo y volveremos a elaborar aquel programa que teníamos de temas hemos de recuperar aquel programa del PSOE que yo lo preparé pero no se pudo hacer ¿eh? acuérdate pues bueno eso ya iría para el mes de septiembre y haríamos otro programa de temas yo así los iría preparando porque a mí me gusta preparar los temas y venir aquí con documentación sólida ya sabes que es mi obsesión después de lo que ha pasado con el espíritu mi obsesión es que las cosas que se dirían sean muy sólidas correcto sí hay que hilar muy fino a partir de siempre ha habido que hacerlo pero ahora más todavía para que salga todo bien genial pues lo dicho Jaume salto de la llamada me quedo dos minutos hablando con la gente buenas noches y gracias a todos gracias a ti Marcos y a todos los que han estado escuchándonos gracias adiós un abrazo compis nos vemos hasta luego pues bueno familia dejo una uy que raro me veo perdonad que es que no sé por qué no me coge el croma y se me ve diferente ¿verdad? bueno perdonad el jaleo que tengo por aquí que nos vemos ahora dejo con una cancioncita y nos 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 vemos ahora mismo en cinco minutos conecto conecto el 24 horas con el primer vídeo de de el primer vídeo va a ser el último que ha hecho Jaume ¿vale? que yo no lo he visto a partir de ahí luego pues saltará una película un documental una repetición de lo de hoy cosas interesantes y mañana ¿cómo es el dicho? mañana a las ocho con esto de un bizcocho mañana a las ocho de la tarde ocho yo creo que a las ocho conectaré ocho y media como mucho estaremos dando por saco otra vez aquí a ver si hay más novedades por cierto Vicentro no menos nos podrá escuchar porque está detenido creo que está en un calabozo metido oh oh Vicentro las cometer delitos por internet a veces te pueden detener ser buenos no rompáis nada un besazo enorme a todos los que estéis conectados Antonio Tellas Veladona X Artillero los últimos que estéis escribiendo Nursao un besazo enorme Nursao un besazo para México wey un besazo para los 150 que estáis volvemos ahora en el 24 horas yo lo escribiré por el chat pero vamos a ver cosas muy interesantes adiós gracias 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 gracias